Volvimos, las noches ya no serán igual Nuevas historias que contar, volvió el ritual Volvimos, para quizás hacerte temblar Hacerte reír y hasta llorar, volvió el ritual Con estos sonrisas no van a faltar 101.5, ese es el día de la noche Llegó la noche, nos volvemos a encontrar En el mismo lugar, le soñamos estar juntos Dale, 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 oh, oh, oh La noche pop, llegó la noche pop Dale, 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 dale Dale que es lunes Si vamos a regresar Porque volvimos, somos realidad ¡Bravo, loco! ¡Ven ahora Héctor! ¡Ponete a laburar! Bueno, querido Hola Héctor, buenas noches Hola chiquis Soy Diego de acá de Monte Grande Hola Diego de Monte Grande Estamos escuchando acá con mi familia Excelente Mi señora Lorena y mi hijo Mateo Le hacemos el aguante a la trasnoche para normal Vamos, loco Hacemos la tele Y muy buena la radio Y te voy a llamar después Te voy a mandar mensajes Dale, le mandaron mensajes Querido Paranormal Mi señora tiene muchísimas historias de terror Que le han pasado Así que nada Muy bueno el programa ¿Por qué no te cuenta tu señora las historias con su ex? No, ¿qué dices? Hola, buenas noches No sé si escucharon Paranormal Por lo menos yo escuché como una voz ¿Cómo? Antes que atienda a Abril O sea, antes que atienda a ustedes o a Abril No sé Pero se escuchó como una voz Que está nuevo Fíjese En el programa de Listor Ahí vos escuché Una voz Paranormal Pará Pará, boludo Porque en el estilo Pero bueno No entiendo de que está hablando Meio fantasioso Pero ahí vos escuchó Pará porque no entiendo de que está hablando chabón En el programa de Listor Tipa, ¿sobre esto o no? Porque acá recién empezamos Hola Héctor, buenas noches Hola Soy el Paranoico Estoy trabajando ahora Sí En la garita de seguridad Bueno, te quería pedir Si podés pasar otra vez el audio este del oyente Voy a ver si lo puedo grabar Para después leerlo Perdón Para después escribirlo Y repasarlo Para adelante, para atrás Uy, 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 uy Si se puede entender algo Y sí Dio miedo Por lo menos a mí Que estoy acá solo De una garita Me dio miedo Dios mío Gracias Héctor Rossi Buenas noches, loco Buenas noches, crack Yo llegué a las 12 de la noche Vamos, vamos Que arrancamos Hola Héctor, ¿cómo te va? Te habla El Tano de Villacresco Hola Tano Ayer, en la historia Que contaste a través de Dama de Oscuridad Se escuchó algo raro No es por nada Pero es algo raro Es como si hubiese sido Una psicofonía En el medio de la historia La historia estuvo muy buena Muy buena estuvo Gracias, loco Gracias, Héctor Buenas noches Te escucho todas las noches La radio Bien, loco Pasen historias que sean Un poco más reales Porque esto lo están inventando Me parece Porque si no Va a ser poco creído Tienen razones Tienen razones Tienen razones Bueno, no, pero Algunos Están boludeando No podemos dar fe, querido Acá nosotros creemos En las historias de la gente Pero alguno puede flashearla También, ¿no? Están empepados Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Todos los días Llego hasta las doce Excelente Te quiero preguntar algo Cuidado Mi pareja el viernes Habló con vos Sí Pero no salió ¿Cómo? Este El audio Ni nada por el estilo ¿Qué pasó? ¿Tenés algo Para decirme? ¿Cómo? Paranormal Paranormal Hablamos el viernes Y no sé Qué raro Qué extraño No, muy extraño La verdad Muy extraño Es como un efecto ¿Cómo se le llama? Cuando son dos dimensiones Un Ay, efecto Mandela Google en efecto Mandela Qué raro Hola, Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Sí Escuché el hombre ese que dijo Para mí Lo que dijo Lo que dio a entender Fue de una tercera guerra mundial Eso es lo que yo interpreto Sí, sí, querido Yo a entender eso Esperemos que nos pase ¿No? Paranormal Lo que nos falta, ¿no? Eso es lo que yo pienso Cada Ricardo De Lanos Un abrazo Te quiero mucho Muy bien Ahí estamos Estamos completamente en vivo Este Paranormal Sí, 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 señora Bienvenidas a Paranormal Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pasaron algunos minutos De las 8 de la noche En la República Argentina Feliz lunes Feliz lunes 8 de noviembre Feliz semana paranormal Estoy re contento Porque mañana voy a Martín Fierro Estoy nominado a Martín Fierro Así que estoy muy palpitante Todo de esto Muy palpitante ¿Cómo? Sí, estoy muy ansioso en realidad Estoy muy ansioso Mañana hay programa especial Con historias inéditas Acá en la Pop Porque voy a estar en el Luna Park El jueves El miércoles vuelvo en vivo Pero hoy estamos en vivo Y nos quedamos hasta las 12 de la noche Hola, Alejo Moran En la puesta al aire Bienvenido a la Argentina Hola, Iván Cano Lautaro Villamor En la producción Hola, Romina Carballo Bienvenida a la Argentina También a vos Está Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas Alejandro Persia Soy Héctor Rossi Abrimos la Super Noche Paranormal Ya pueden empezar a reportarse En un video Quiero verlos Me mandan un video Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Héctor, te estoy escuchando ¿Desde dónde? Pasaditas las 8 de la noche Ahora que estamos más temprano ¿Están volviendo de algún lado? ¿Están yendo? ¿Me lo mandás en un video de Whatsapp? Al 1127841073 1127841073 Y nos ayudan un montón Si se meten en el Whatsapp Paranormal Hay una foto de perfil En el Whatsapp Paranormal Amplía la foto de perfil Hace una captura de pantalla De la foto de perfil Del Whatsapp Paranormal Y reenvíala A tus contactos de Whatsapp O a tus grupos de Whatsapp Pediles que ellos hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Así que cada vez somos más Cada vez somos más De verdad Este aplauso para todos ustedes Gracias por estar ahí Haciendo el aguante Los queremos un montón Le ponemos todo al programa Así que gracias por responder Escuchándonos Y con cada noche Más gente del otro lado Abrimos la noche paranormal Suban el volumen Señoras y señores Se terminó la joda Cambia el clima Cambia todo Desde ahora Y hasta la medianoche Terror Real En la noche de pop Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormir Es una época en la que escasean Las ideas en televisión Cuando los realities Se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Eso es Noche Paranormal Buenas noches paranormales Buenas noches Héctor Bueno yo soy Modigardo Soy del interior de Corrientes Más precisamente de Guiseguingó Y bueno yo donde vivía Vivían todavía mis padres Ahí en esa casa siempre A la noche cuando apagaban las luces Se escuchaba ruido Siempre en el comedor Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Gastón Bueno te quería contar Otras de mis historias que me pasó Yo trabajaba en un taller Cuando era más chico Taller mecánico que era una casa Que era un amigo de mis viejos Y un día El dueño del taller Siempre acostumbraba a tomar una siesta Y yo me quedaba con el otro empleado de él Y un día Eran tipo de la tarde, verano Este hombre, el dueño del taller Se fue a dormir una siesta Y entonces yo voy al baño Tengo que entrar a la casa de este hombre Para ir al baño Y confiado de que no había nadie Voy al baño Y dejo la puerta abierta Y cuando estaba Ahí en el baño Veo que Por la puerta Pasa una figura Una persona Todo vestida Con un traje azul eléctrico oscuro Pasa por el pasillo Y yo lo primero que hice Fue decir ocupado Y cerré la puerta Bueno, salí Y vuelvo al taller Y le digo Al otro empleado Le digo Che, ¿no me avisaste que había gente En la casa de Raúl? Y me dice No, no hay nadie Me dice Digo, ¿cómo no? Si yo salgo del baño Estaba en el baño Y cruzó una persona por el pasillo Tenía un traje azul Y me dice No, no, no puede ser No hay nadie No hay nadie Y me pregunta ¿Cómo estaba vestido? Digo Un traje azul oscuro Con unos zapatos negros Bien brillantes Y me dice A ver, vení Me lleva de vuelta para la casa Saca un álbum de fotos Y me dice ¿Así era el traje esta persona? Le digo Sí, sí, este Esta persona era Y me dice Es el papá de Raúl Pero murió hace como 10 años Me dice Lo enterraron con este traje Porque era policía Y era el traje que De gala Me dijo algo de eso Y bueno Y ahí cuando me dijo eso Se pararon todos los pelos De la nuca Y no quise ir nunca más Así que bueno Esa es mi historia Un abrazo Y muy buena la radio Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? Ahora sí Bienvenidos Bienvenidas Buena semana Buen lunes 8 de noviembre Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rosy En Twitter me siguen En ArrobaHéctorLocutor Hoy usamos Numeralde2024 Pop Radio Numeralde2024 Pop Radio Todo el mundo a reportarse En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Desde dónde nos escuchan En vivo Numeralde2024 Pop Radio Numeralde2024 Pop Radio Alejandro Corrado Antonio El querido sillita Jessy Escuchando en compañía De mis perros Dice Maritú También está Alia Azul Se suman en Globalización Numeralde2024 Pop Radio Miriam Henry 2.0 Todos conectados Si querés hablar en vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandalo al 112784 1073 Al Whatsapp Al Whatsapp Paranormal No es el Whatsapp De Pop Agendate el Whatsapp Paranormal 112784 1073 Vivo Dos puntos El título De tu historia Y yo te llamo Al aire O grabá la historia En un audio De Whatsapp Y la mandás O la escribís Y yo la leo 112784 1073 Si querés hablar en vivo También podés llamarme Por teléfono O por llamada de Whatsapp Al mismo número 112784 1073 Estamos en vivo Arranca el ritual Hola Mona Hola Héctor Hola Paranormales ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida Como siempre Para disfrutar De estas noches Paranormales En el aire De Pop 115 Está bueno Que ustedes se reporten Como siempre Y cada noche Nos cuenten Desde donde escuchan La noche paranormal Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y por supuesto Para más historias Y para tus vivencias El Whatsapp Paranormal 112784 1073 Hoy hablamos Del accidente De Lainard Skynard Que se titula Promociones Porque fue Un avión Destartalado Que se cayó Y realmente Fue una tragedia Habían promocionado Mucho Varias giras Por distintas ciudades Se trataba De esta banda De rock De Estados Unidos Formada en 1964 Ellos estaban Promocionando Varios shows Un 20 de octubre De 1977 Se juntaron Por última vez Para brindar Un concierto En el sur De California Y bueno Realmente Para llegar A otro De los estados Directamente Tomaron Su avión La banda Contaba Con un avión ¿Qué pasó? Tuvieron un accidente Tremendo Fue un vuelo Trágico El avión Tenía 30 años Era un avión Viejo Ya casi Para tenerlo En desuso Estaba Como ellos mismos Describieron En un estado Deplorable Días antes De los conciertos La banda Había notado Que se escuchaban Sonidos extraños Y en uno De esos conciertos Se incendia Este avión Y la banda Logra salir Bien No hubo heridos Pero es un momento Clave Donde Los miembros De la banda Deciden Que van a vender Este avión Que ya había llegado A su punto límite Que era un avión Que estaba Para desechar Prácticamente Algunos quisieron Comprarlo Y cuando vieron El estado Se echaron Para atrás Por eso En un rato Te vamos a hablar De Premoniciones Que tuvieron Algunos de los Integrantes De la banda Con una tragedia Tremenda Que habla Del accidente Aéreo De una tragedia Que pudo Haberse Evitado Todo esto Y mucho más En la noche Paranormal Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hoy hay Historia Central Estreno No Suban el volumen Esta es La historia Real de La librería Maldita En primera persona Esta historia Me sucedió En una localidad Del interior De la provincia De Buenos Aires Mayor a 100.000 Habitantes Tengo 53 años Soy de esas personas Que nunca tuvo Un empleo fijo Pero siempre Supo hacer de todo Trabajé Desde vigilante En un shopping Hasta bañando Animales En un circo Siempre fui Bastante vado Tanto que Cuando cumplí Los 30 Mi padre Fue tajante Encontrás un trabajo O te vas de esta casa Yo tomé Los avisos Clasificados Del diario Y opté Por el primero Que vi El más grande Y destacado Se necesitan Empleados Para librería El lugar No estaba lejos De casa Tomé un colectivo Y en 20 minutos Estaba ahí Era una librería Bien típica Una vedriera A cada lado Para exhibir libros Un pequeño escalón En la entrada Y una campanita En la puerta Me atendió Un anciano Llamado Eusebio El tipo Tenía como 80 años Decía ser el dueño De la propiedad Hace más de 40 Mi trabajo Consiste Solo un adelanto Para un poquito Que recién empezamos Chabón Que quiere Que pongamos La historia completa Ahora Que hace Mata las 12 Bienvenido Para Fue un adelanto Bien Alejo Moran Por levantarlo del aire Querido Solo un adelanto En un rato La historia completa Solo fue un adelanto El programa papá En esta noche Es tremendo Menos mal que existen ustedes Bueno No No Si 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 Solo un adelanto En un rato La historia completa La historia Es real Quédense con nosotros Que nochecita Para escuchar historias Me hace reír este chavo Que nochecita Para escuchar historias Que nochecita Para escuchar historias Bueno Bueno Me hace reír este chavo Héctor Héctor Escucha Me sale tu risa Quédense con nosotros Bienvenidos a la noche Paranormal Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 1015 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 1015 ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Oscuridad ¿Quién habla? Arsenal ¿Puedo interactuar con vos O vas a decir solamente Palabras sueltas? 500.000 trisiones De pirámides En todo este planeta Y 500.000 trisiones De robots Todos ecuatizados Encadenados ¿Cómo? Ya No sé Si a usted Les dio Me dio un poco De miedo De verdad Esta vez Me dio un poco De miedo Me dicen Tanto Iván Cano Como el autor Guillamor Que es alguien Que está llamando Desde distintos teléfonos Y que cuando Nosotros llamamos Al teléfono Voltean el chip Lo rompen Que está comprando Distintos chips Telefónicos Llama Y descarta el chip Por eso no se lo puede rastrear No entendí lo último que dijo Pero lo dijo como enojado Está sonando el teléfono Estamos en vivo ¿Quién habla? Buenas noches Bueno Bueno, 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 bueno Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Quiero escucharte a vos Quiero escucharte a vos A ver qué te parece Si es una persona Que está desequilibrada O si está diciéndonos Alguna palabra clave 11-27-84-1073 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Mañana Bueno, mañana no El miércoles Lo hablo con el maestro Las heras Vamos a cortar esto del aire Para que él lo pueda escuchar Es raro Hola Héctor Los escucho siempre Me pasó algo Tragicómico Escuchando una de las historias De ustedes Bueno Estaba con el celular Alicular Y tenía el bolsillo Del pantalón roto Y estaba cagado en las patas Con una de las historias Que estaban contando Y meto el celular En el bolsillo Y estaba roto Y no me di cuenta Y quedo Se me va para abajo El celular Y seguía andando a la radio Me pegué un cagazo Y me di cuenta Que el cable era largo Bueno, qué bueno Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Por teléfono Hola, buenas noches ¿Cómo le va Héctor? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Me llamo Gabriel Un gusto Bien, Gabriel Un gusto para mí también Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, te quería comentar Una situación particular Yo tuve una ex novia Que Desde el primer momento Que la conocí Me manifestó Que ella, bueno Veía cosas Ella veía Gente muerta Todo el tiempo Yo desde el primer momento Le creí Nunca Nunca creí que ella Me haya estado mintiendo Ni nada por el estilo Pero bueno Desde el primer momento Sabía que ella Tenía como un don Yo vivo en una casa Que tiene aproximadamente 50 años De antigüedad Vivió mucha gente ahí Un par de cosas Un poquito turbias Sí Tengo entendido que Se suicidó una persona ahí Pero bueno Mucha información al respecto No tengo ¿Dónde fue el lugar? Una noche Sí, sí, dale Te escucho Y te voy a hacer un par de preguntas Sí, sí, sí Esto fue en mi casa Cierto día Ella me dice que Que había un perrito ¿Sí? Ella me decía que los animales Muertos Emanan como un aura naranja ¿Sí? Y ella me describió un perrito Que Que bueno Tenía ciertas manchas Que daban Con la característica De un perrito Que yo tuve Hace mucho tiempo Bueno Me dice que El perrito se fue Para el fondo Lo que sería El patio de mi casa Y me marcó Un lugar donde Supuestamente Estaba enterrado El perro Yo la verdad Ese perrito Lo tuve Cuando era muy chiquito Entonces Le pregunté A mi padre En ese momento Cuando Ese perrito Se me murió De parvovirus Igualmente Le pregunté Si el perrito Lo habíamos enterrado En el patio Sin decirle Lo que hablé Con mi ex novia Y me marcó El lugar Donde ella Justamente Me había señalado Que estaba enterrado Bueno Después de eso Otra noche Se me pone un poco La piel de gallina Disculpame Y se escuchó Un ruido Rarísimo Recién Loco Estás con alguien Vos Yo no Se escuchó Un ruido Rarísimo Bueno Y otra noche Que es lo que pasó Bueno Te comento Después de esa Instancia No me quedaron Dudas De que ella Veía cosas Y que sentía Este tipo De presencias Cada cierto Momentos Me marcaba Cuando veía Alguien que no estaba ahí Así que bueno Esto como que fue Dentro mío Haciéndome Creer mucho más Lo que ella veía Bueno Una noche Ella se quedó Dormida en mi casa Y me dijo Que había una mujer Dentro de nuestra casa Una mujer Ella veía Una mujer Entre lo que serían Las habitaciones El living De repente Ella iba conmigo A la pieza O íbamos a la cocina Y ella la veía A la mujer ahí Tené en cuenta Todo lo que te conté Que esto como que a mí Me marcó Como una realidad De que Esa mujer estaba ahí Y Yo La verdad que En ese momento Le dije Mirá La verdad que Vos cuando te vas A tu casa Yo estoy solo Que me haga compañía Grave error Como que yo En ese momento Le La acepté A esa entidad A ese espíritu Que estaba ahí ¿No? Bueno Pasaron los días Y yo me empezaba A sentir Semana tras semana Me empezaba a sentir Como más desgastado Me sentía desganado No tenía energía Este Bueno Una mujer Que Es santera Que en algún momento Nos acercamos ahora Con ella Me dijo que Fue un grave error Haberla aceptado ¿No? Esa Entidad que estaba ahí Darle como El permiso De que esté dentro De la casa Y bueno Todo culminó Una noche Otra La cual Ella se quedó En mi casa Y yo estaba En lo que era Mi habitación Y la escucho gritar Grita pero Como si No sé Si hubiese visto Algo horrible Y la veo Llorando Desconsoladamente Dentro del baño Le digo ¿Qué te pasó? Me dice No La mujer Que te dije Que está acá Se me apareció De repente Pero No era la mujer Como yo te lo había Mostrado Con las facciones De una persona normal Se me apareció Con la cara Como de muerta Con la cara Toda podrida Y me metí al baño Dice que Del baño Ese espíritu No pasó Del marco del baño Ese quedó ahí Así que nada Terrible Eché tu historia Te agradezco mucho Todos los detalles Me pusiste la piel de gallina Te mando un abrazo Dale Te mando un abrazo A vos también Buenas noches Buenas noches Estamos en vivo En este super lunes 8 de noviembre Hasta las 12 de la noche Para hablar en vivo Conmigo Y contarme la historia paranormal Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíalo Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 11 27 84 1 0 7 3 O mandas un audio grabado al mismo whatsapp O escribís tu historia Y yo la leo al aire 11 27 84 1 0 7 3 A ver quien se anima a hacer un flyer Nos arman unos flyers Con la cara de la mona y la mía Con algún afiche de película de terror Roben nuestras caras de las redes sociales Y roben nuestras caras de las redes sociales Y armen un flyer Y armen un flyer Me lo mandan a... O por twitter con el numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio O me lo mandan al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Hay más historias reales Estoy acá escuchando muchachos A mí me pasó recién cuando la señora estaba contando Viste la de los chicos Yo soy camionero Y estoy circulando con el camión El camión se me apagó totalmente Se me apagó las rayos Se me apagaron las luces Todo, me asusté Y empecé a titilar las luces Y se prendió solo De la nada Gracias por estar ahí En vivo quien habla Hola, buenas noches Sí, soy Carlos Hola Carlos, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Ok La historia cuenta más o menos así Yo Fue un día miércoles Me levanté A las 3 de la mañana Porque un sonido me levantó de afuera Entonces Ese sonido Lo escuché varias veces O sea, me iba Cuando volví a ver No sonaba más Pero cuando me volví a la cama Volví a sonar otra vez Y me fijé afuera Y me apareció como una luz Color verde Todo alrededor del patio Viste una luz verde En el patio de tu casa ¿Dónde? ¿En qué barrio fue esto? Acá en Villa Bosch Acá es No sé si conocés Sí, conozco Pero más o menos ¿Para qué fecha fue esto? ¿Te acordás? Me acuerdo que fue en 2015 2016 más o menos Lo digo por si alguna persona De Villa Bosch Que en 2015 2016 Vio una luz verde Puede ser Algún evento De ovni Sí Varias veces me dijeron Que existe eso Puede existir Dios mío Te despertaste por algo en particular Un ruido extraño ¿Dijiste? Sí Me quedé paralizado del miedo Casi más me agarro un infarto En el corazón Dios Del miedo Qué bárbaro Che Te mando un abrazo Gracias por contarnos tu historia De nada Esto Lo escucho toda la noche Contale a toda la gente Que volvimos a la pop A la noche Te pido por favor Sí, sí Obvio, obvio Gracias loco Un abrazo Igualmente Chau Se meten en el Whatsapp Paranormal Una vez que nos agendas 1127841073 Nos tenés agendados Vas a la foto de perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Amplías la foto Hacés una captura de pantalla De la foto de perfil Una capturita de pantalla Y esa captura la reenvías A todos tus contactos de Whatsapp Y a tus grupos de Whatsapp Pediles a ellos que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Para que cada vez Seamos más En la Supernoche Paranormal Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, Susana otra vez Susana de San Martín Ayer te escuché Cuando decía Lo de los perros, ¿verdad? Después de medianoche Es como que ellos Ven espíritus y cosas Con este perrito Me pasó algo curioso Yo Soy ya Ya tengo mis años Nunca tuve un perro Dentro de la casa Tuve, pero no Dentro de mi casa Este perrito Yo lo encontré Y te digo que No sé cómo decirte Tiene algo este animal Muy cariñoso Viste, con todos nosotros Con mi hijo Y conmigo Somos los que vivimos acá Apareció curiosamente Cuando hacía poquito Que había fallecido Uno de mis hermanos Y bueno No sé cómo decirte Me trajo amor Me distrajo De mi situación Y vos sabés que Él Hay noches Que se pone a ladrar Pero no mal Donde mi hermano Solía sentarse En ese sillón Y viene Viste Me mira Y llorisquea Yo pienso que Él lo ve Que ve cosas Y hay veces Que se para En medio del comedor Y grita Grita Como que ve algo Yo no me asusto Eso es lo curioso Bueno Te quería comentar eso Y como decís vos Esto sí que es Es real Verdad Paranormal Muy bueno el programa Muy bueno Un saludo para todos Y para la mona también Muy bien Y te felicito Por cómo redactan Las situaciones Ojalá que te den Te lo mereces El premio El martes Un beso para todos Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Gracias por sus palabras ¿Quién habla por teléfono En vivo? Hola Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamás? Hola Mi nombre es Catalina Catalina Bienvenida Estás en el aire Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Resulta que esto pasó Hace muchísimos años Yo voy a la costa Seguido con mi familia Y estábamos Pasando año nuevo Y Resulta que Nos fui a bañar Antes de la cena Y A la mitad Del baño Se corta la luz En todo En todo el complejo En ese momento Empecé a Gritar Para mi papá Para que venga Me dijo que había sido En todos lados Que me quedé tranquila Así que seguí bañándome Y de repente Vi como una luz Por abajo de la puerta Pensé que estaba volviendo Y De repente Se iluminó Todo el baño Y Cuando Volví a mirar Para afuera Por atrás De la cortina Ya no estaba Más la luz Vuelvo a correr La cortina Para seguir bañándome Y Veo una figura Blanca Completamente blanca La figura De mi abuela Y extiende la mano Y me acaricia el cachete Y Y Y después de eso Cuando cierro Los ojos del miedo Los vuelvo a abrir Y ya no estaba Obviamente salí Corriendo Despavorida Del baño Gritando por mi papá Y Cuando le cuento Lo que pasó Me dice que No se suponía Que me tenía que ir a ver A mí Sino que Él la había estado Llamando hace mucho tiempo Mira A su madre ¿No? Sí Qué bárbaro Y justo fue En esas vacaciones En la costa Donde se dejó ver Sí Vino La particularidad Que tiene mi papá Es que tiene Una conexión Muy profunda Con todo esto Con el plano Que no es esta tierra Digamos Yo mucho en eso No creo Solía ver cosas Cuando era chica Y dejé de ver Y Bueno Y al parecer Le estuvo llamando Durante mucho tiempo Y cuando respondió No sé Me encontró a mí O me hizo ver a mí ¿Por qué decís Que tu papá Tiene una conexión Muy fuerte? ¿Qué otras cosas Le pasaron a tu viejo? Mi viejo Tiene como este don Y lo laburó Mucho tiempo Me acuerdo siempre Una vez que me contó De una chica Que vivía En el extranjero Y lo contactaron Con ella Y la chica Le contaba Que en su casa Siempre estaba oscura Que en los dueños Anteriores Supuestamente Algo le había pasado Al dueño anterior Su casa siempre Estaba oscura Siempre era Tenía como una presencia Sega negativa Mala ¿Viste? Y le pidió Ayuda a mi papá Y mi papá En su mente O a través De los espíritus Viajó Le dijo a la chica Que dentro de su casa Había Unas pertenencias De este hombre Que este hombre Quería Que esas pertenencias Lleguen a sus hijos Entonces Se lo dijo a la chica La chica Encontró Lo que mi papá Le estaba diciendo Que le faltaba A la familia De este señor Se lo llevó Y al otro día La chica Lo vuelve a contactar Y le cuenta Que volvió La luz a su casa Que Todo se sentía mejor Que Que las flores Volvían Que Las flores Se abrían Porque La chica Lo veraba que las flores Crecieran Pero no abrían Y dice que Al otro día Todas las flores Abrieron De un momento Para otro Gracias Che Por compartirnos Todas estas historias Te mando un beso grande Igual Nos vemos Gracias Chau ¿Cómo empezamos? Con todo Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche En la web Nos escuchan en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Si me quieren seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor OK A ver quienes están escuchándonos hoy Por primera vez Arroba Héctor Locutor OK Los espero a todos en vivo En mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Quédense con nosotros Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Buenas noches radio Quería contarles Mi historia De lo que me pasó Hace Uno Dos años atrás Estaba en mi apartamento A una hora y media De la noche Yo en ese momento Tenía un perro Que era chiquito Tendría Tres meses Estaba mirando tele Una noche Silenciosa No se escuchaba ruido Nada De repente Un ruido muy extraño Como si fueran Golpes Pasos No podría reproducir El sonido Porque Es un ruido Que no escuché nunca En mi vida Y no lo volví a escuchar Cuando se escucha Ese sonido El perro Que era chiquito Que estaba durmiendo En ese momento Empieza a llorar Lloraba Lloraba Como si fuera Que le estaban pegando Que le había pasado Algo muy grave Yo me quedé quieto Porque no sabía Que pasaba Miraba para afuera Y no sabía nada De repente Me hacemos la ventana No se ve nada El ruido Se deja escuchar Mi perro Se vuelve a dormir Y ahí quedó Nunca más Volví a escuchar Ese sonido Salía afuera A mirar Y no había nada Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias Héctor Quiero mantener Mi nombre en anónimo Soy de la localidad Ingeniero Maswich De chico veo Y siento cosas Que no están Gente que no conozco Pero que falleció hace tiempo Pero también Desde chico Hay una entidad Que me acompaña A donde vaya Es una persona Vestida de negro De casi dos metros De altura Con unos cuernos enormes Lo único que se le ve De la cara Los ojos Me cuida Me sigue Donde mire Él está ahí parado Vigilándome Hasta incluso lo veo Cuando duermo Lo raro es que nunca Me hizo daño A pesar de que Cuando está en mis sueños Mis sueños Se vuelven tétricos Oscuros Terroríficos Pero siempre que se acerca Siento una paz Muy profunda Él me dice cosas Que van a pasar Lo último que me dijo Fue la muerte De mi papá Mi papá Falleció en junio Hablé de este tema Con gente diversa De religión cristiana Un banda Y demás personas Y todos concuerdan En que es una entidad mala Pero yo me siento Muy seguro Cuando está él Desde que arrancó El programa Lo sigo cada noche Gracias por estar Suban el volumen Para palpitar La super noche Que tenemos por delante Vamos con una historia Retro Pero una retro Retro De la primera temporada Suban el volumen Esta es la historia Real de Los nenes del altillo De la casa De Vicente López Abril 2002 Una familia Se muda A una casa Tipo Yalet De dos pisos Con un altillo En la parte de arriba Altillo que Serviría para En principio Guardar Esos objetos Que uno no usa Como una especie De depósito Se muda Esta familia Integrada por La mamá El papá Y sus dos hijos Mellizos De Tres años Nene y nena Vamos a cambiar Los nombres Por una cuestión De preservar La identidad Y vamos a ponerle La familia Gutiérrez El padre Trabajaba mucho Trabaja mucho En una empresa Muy conocida Por lo tanto Está muchas horas Fuera de la casa La madre Ama de casa Y en el momento En que se mudaron A esa casa De Vicente López Como los chicos Eran muy pequeños Decidieron De común acuerdo Que ella se quedara A cuidarlos Y a criarlos La casa La casa solo había tenido Un dueño Antes que ellos Dueño que les vendió La casa De manera directa Y que nunca les contó Lo que pasaba ahí Se instalan Los Gutiérrez En la casa Todo normal La casa muy linda Estaba prácticamente nueva Arman el cuarto De los chicos Su cuarto Y el altillo Primer suceso paranormal La misma noche Cuando estaban cenando Y todavía ordenando Las cajas Con las cosas De la mudanza Desde el altillo Ruidos Golpes Como si estuvieran Corriendo arriba De la madera Del piso Lo extraño Es que No había nadie Más que ellos En la casa Rápidamente Creen que había Algún animal Un gato O incluso Llegaron a pensar Que había ratas Sube el padre De familia Y cuando llega Al altillo Enciende la luz Los ruidos De repente Cezan Quedó como una anécdota Sonidos de la casa Tal vez La madera Que se estaba Terminando de acomodar No le dieron Mucha importancia Segundo suceso Un saludo paranormal En la mesa En la mesa En la heladera En la noche Se queda Se queda con el hermano Tratando de que coma Le pide algo De tomar Cuando el padre Se acerca A la heladera A tomar la jarra De jugo La gaseosa Nadie sabe cómo El precinto De seguridad De la silla Que estaba En la espalda Del nene Y que era imposible Que él se lo sacara Fue desprendido Y una fuerza Hizo que la silla Cayera para atrás Y el nene Cayera también No se rompió La cabeza De casualidad Todos preocupados La madre muy alterada Criticando al padre Porque no lo sabés cuidar El padre Que no entendía Cómo en menos De tres segundos Pasó lo que pasó Que el chico Se desabrochara El cinto De la parte de la espalda Se tirara para atrás Y se cayera al piso Y el nene Tirado en el piso Muriéndose de risa La carcajada Pero era una carcajada Extraña Una carcajada Demoníaca Según la declaración De los padres La hermanita Del nene Desde el rincón Del baño Miraba y se reía Tercer suceso paranormal La tía La hermana De la madre De los nenes Gutiérrez Un día Los va a cuidar Porque los papás Habían decidido Salir a comer Con amigos Sábado a la noche La tía Los duerme Los acuesta Los nenes Se van a dormir La tía se queda Mirando televisión En el living Arriba del televisor Contra la pared Había un gran espejo Horizontal Largo Que estaba en la casa Y que los padres Decidieron dejar Todos los que se sentaban En ese sofá Frente a la tele Veían en el reflejo Del espejo Lo que pasaba A sus espaldas Un pasillo Que daba A las habitaciones Primero se encienden Las luces Todas juntas Las del pasillo La tía Por el espejo Ve Y rápidamente cree Que los chicos Están levantados Los va a ver Los chicos Estaban durmiendo Vuelve Apaga las luces Extraño Y se va a desear Una falla eléctrica Cuando vuelve A sentarse En el sillón En la mesa Debajo del control remoto Que ella había apoyado Había una hoja de papel Decide tomarla La abre lentamente Y descubre un dibujo Con trazos de chico En el dibujo Estaban Dos adultos Dos criaturas Y otras dos criaturas más Sin manos Ni pies Se asusta Entiende que Uno de los chicos No sabe Cómo se hizo Al dormido Dejó el papel ahí Y se volvió a acostar Y vuelve a la habitación De las criaturas Enciende la luz Despierta a los hermanos Y medio enojada Le dice ¿Quién dejó el papel este? ¿Quién me está haciendo un chiste? Los chicos se miran Se ríen Y le contestan Fueron los nenes del altillo El dibujo lo hicimos nosotros Pero quien te lo dejó Fueron los nenes del altillo Fueron los nenes del altillo A esos chiquitos A esos chiquitos A los nenes del altillo Es quien nos contó esta historia Y nos dijo que Sus papás saben Que lo autorizaron a relatarla Y ahora viene el detalle Y ahora viene el detalle Es más escalofriante En primera persona Este muchacho Este chico Que hoy tiene 16 años Dijo que Los nenes estaban igual Que cuando él era chico Con la misma apariencia Como de 5 o 6 años Un nene y una nena Que dormían y vivían En el altillo de su casa Que bajaban por las noches A saludarlos Que se quedaban horas jugando Con sus propios juguetes Que siempre les pedían Que nunca los abandonaran Este chico Fue a pedirles disculpas A los nenes del altillo Por haberse mudado Era muy chiquito Cuando los padres Tomaron la decisión Seguro producto del miedo El detalle más Macabro Es que El hijo De los Gutiérrez Este chico De 16 años Cuando fue Cuando volvió a la casa Había ido con un dato Nunca en todo este tiempo Se había olvidado De los nenes del altillo Siempre lo recordó No así su hermana Que lo olvidó Y Tan pendiente se quedó Que empezó a hacer averiguaciones Y llegó a dar con el Teléfono del anterior dueño Antes que ellos llegaran a la casa Quien les había vendido la casa Y finalmente En medio de un llanto Les contó Que en esa casa Habían muerto Sus nietos En un escape Monóxido de carbono En la noche En que estrenaban El sistema de calefacción A gas Producto de un desperfecto Los pilotos De la llama Se apagaron Y el gas Siguió saliendo Esto confirma Que después de la muerte Hay vida Y los nenes del altillo De la casa de Vicente López Nunca supieron Que están muertos Y solamente Quieren jugar Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Y a toda la gente Esta historia No es Propia Es de mi viejo Que le suceden Toda una serie De cosas paranormales Y bueno Como para resumir Cuando tenía 18 años Vivía con mis abuelos Digamos con sus viejos Un día Se está yendo A la cama A dormir Y cuando se está Acostando Y se está tapando Ve como una Como una luz Como una silueta Lumínica En la puerta Y bueno Como que lo está observando Y se muere del susto Se tapa Y apenas Nota que se va Esta silueta Lumínica Que era como una señora Va corriendo A la A la habitación De los abuelos Digamos De sus padres Ya tenía 18 años Más o menos Él Y laburaba Desde los 13 Y así que Mi abuelo Medio que se enojó Lo quería sacar Matando de la habitación Salí de acá Ya sos grande Boludo Le gritaba Y bueno Cuestión que Él decía No, no, no Porque estaba muy asustado Mi viejo Y bueno Pasa un rato Se va a dormir Esto había pasado Aproximadamente A las 12 de la noche Y a eso De las 4 de la mañana Cae una llamada Que había fallecido La tía de mi viejo Que Vale decir Él era el sobrino Favorito De su tía Que lo quería Como a un hijo A mi viejo Y bueno La tía de él Se ve que Se había quedado Había muerto Electrocutada Por tocar un lavarropa Murió Se ve que hubo Una fuga de agua Algo por el estilo No sé qué pasó Y falleció Y se ve que Todos lo interpretaron Como que Como que fue a despedirse ¿No? De mi viejo Un último adiós Bueno Esa era la historia Héctor Saludos para Para todos Que tengan buenas noches Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Gracias por acompañarnos ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Elisa La del viernes pasado Está en Perley Hola Elisa Bienvenida Te escuchamos Bueno Yo hablé De aparecer un raconto Para la audiencia Sí De mi hermano Que había fallecido Y que me avisó En un sueño Un año Y a 15 meses antes Sí Y de mi mamá Y de mi papá Bueno Tengo otros relatos Que pasaron Después de haber muerto O algunos años después Mi hermano Era electromecánico Igual que mi papá Papá había Como Hizo de todo en la vida Y mi hermano Aprendió de él Y de experimentar El ser ciego No le impidió Aprender cosas Este Y Una vuelta Mi papá Había recibido Una máquina Para reparar De un vecino Era una cortadora De pasto Y Ya había pasado Como tres años De fallecido Mi hermano Y Papá no recordaba No Era muy mayor Como para dedicarse a eso Pero Él aceptó Y no se acordaba Cómo Se puso Se puso a pensar Cómo iban Esas piezas Buscar el orden Y de repente Y eso en pleno día Sí Sintió Que una fuerza Lo guiaba Para Para poner las piezas En orden Y repararlo Ah mirá Lo logró Y es curioso Porque el día anterior A la muerte De Billy Y mi hermano Él arregló Una moto Antes de caer De caer en el infarto Y De alguna forma Quedó esa energía En la casa Y ahí mismo afuera Y le ayudó A repararse La máquina Claro Y una vuelta Sí Y después Otro incidente Que pasó Para esa época Estábamos papá y yo solos Mamá ya no estaba Yo tenía un facsímil En casa Sí Bueno La cuestión Fue la siguiente Había que Recuperar el sonido Porque no sonaba No sonaba El timbre Yo no sabía Qué hacer Empecé a tocar A tocar A tocar Y de repente Encuentro una llave Tic La activo Y recupero el sonido Y nada Y volvió a funcionar Bueno Días después Durante Días Meses y años Estuve buscando esa llave Y nunca la encontré Dios mío Este Yo pienso Que fue Mi hermano Que me guió Que te ayudó Pero claro Te mando Te mando un beso Y te agradezco Las historias Bueno La última Sí Los cuatro días De la muerte De Billy Yo estaba Encerrada En el baño Y no podía Destramarla Yo le dije Billy Destramó De esa puerta Y a los dos segundos Se destramó Dios Estuvo presente Mucho tiempo Después de muerto Entonces Sí 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 Gracias Che por contarlo Te mando un beso Otro para vos Gracias Estamos en vivo Gracias por acompañarnos La noche pop Especial paranormal Si te llaman de Ibope Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos Escuchás pop radio 101.5 Estamos en vivo En nuestra propia cadena De repetidoras En todo el país En internet www.radiopop.fm Yo soy Héctor Rossi Gracias por acompañarme Estoy en Twitter Arroba Héctor Locutor Síganme en Twitter Arroba Héctor Locutor Los que todavía no lo hacen Seguime en Twitter Arroba Héctor Locutor Usamos el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Estamos en vivo Hola Héctor Buenas noches Somos Mariano Te dejo si se pasa Bueno te paso a contar Así rapidito Cuando era chico Más o menos Aproximadamente Cuando tenía 13 años Más o menos Nos juntábamos Siempre en la casa De un amigo Hacer unos patis Cocinar algo Para comer Y bueno una vez En la noche Una de esas noches Habíamos hecho Una fogata Una fogata grande En el patio De la casa de él Y nos sacamos Una foto Ahí en la fogata La fogata Tenía una forma Rara Cuando vimos La foto Tenía como una forma Rara Y atrás Atrás había como Un pasillito En ese pasillito Se guardaba Guardaba como Las bicicletas Cosas viejas Así Abajo En la puntita Se veía como Una cara Como una cara Pero fea La cara No sabía lo que era Esa cara Con los ojos Como negro Y se le vio un poco La sonrisa Y nos fijamos ahí Ahí no entraba nadie No pasaba nadie Por ahí Y nada Desde ese día No nos juntábamos más Ahí Nos juntábamos ahí Y es lo único Que me pasó Aparte Bueno De la parálisis Una vez Me agarró la parálisis Y el sueño También Pero bueno Quería contar eso Muy buena la radio Te mando un abrazo Desde José de Paz Hashtag De 2024 Hola ¿Cómo te va? Soy Esteban De La Ambulancia Bueno Te quiero contar Que yo manejaba Una ambulancia Al interno 16 De la empresa Vida Ahí Da la casualidad Que el chofer Que estaba Antes Se quitó la vida Se quitó la vida Arriba de la ambulancia Y estuvo Tres años paradas Ambulan Hasta que Me la asignaron a mí Podé creer Que todos los días Yo trabajaba de noche Todas las noches Sentíamos como Una presencia Arriba de la ambulancia Se prendían Se prendían Las luces traseras Se prendían Las balizas Las perimetrales Las sirenas Y hasta el día de hoy Lo sigo haciendo A tal efecto Que me tuve que cambiar De empresa Porque no Ya me estaba Volviendo loco Soy Esteban de Moreno Gracias Esteban de Moreno Sentimos Otras historias Hola Héctor Buenas noches Me llamo Melina Mi historia es personal Hace casi un año Perdí a mi abuela Por COVID Estuvo una semana Internada Con altos y bajos Pensaba dentro mío Va a salir adelante El 8 de noviembre Se cumple un año Ella empeoró Y falleció No me preguntes por qué Mi abuela falleció A la una de la madrugada Unos minutos Pasada la medianoche Mi hija más grande Entre sueños Se despierta Se despierta gritando Abuela Julia En ese mismo momento Me dio mucha tristeza Tanta que no pude dormir Pasada las 2 de la mañana Me despierta mi hermano Avisándome que mi nona Había partido Siento que vino A despedirse de mi hija Su única bisnieta Yo no pude Ni despedirme Mi historia Es Real Buenas noches Héctor Monita y equipo Soy Ricardo de Barracas Esto que les voy a contar No tiene fantasmas Sin embargo Fue un suceso Paranormal Hace tiempo que no hablo del tema Pero los empecé a escuchar en agosto Cuando volvieron a la pop Y esto fue lo que de alguna manera Me motivó para compartirlo con ustedes Esto me pasó en el año 2005 Yo había llegado del trabajo Muy ingripado y decaído Tan mal estaba Que decidí acostarme Ya se había hecho Tarde de noche Y me dormí De repente viví Lo que parecía un sueño Aunque yo lo sentí muy real En esa especie de sueño Me veo salir de mi cuerpo Y me empiezo a elevar Me veía volando Por el techo del departamento Me vi durmiendo en la cama Iba de un extremo a otro De la habitación Y de repente La imagen cambió Y era como si estuviera Frente a un campo de estrellas Luego aparece la cara De una mujer No la conocía Sin embargo Me parece haberla visto En la tele O algo así Esa mujer me hablaba Pero no Yo no escuchaba Lo que me decía Fue en ese momento En el que trato De despertarme Y no puedo Hacía fuerza Y lo sé Porque escuchaba Mis gemidos Como forcejeando Pero era imposible Era como si luchara Para regresar a mi cuerpo Pero no podía Me costaba horrores Hasta que después De tanto luchar Desperté Encendí la tele Me levanté A cenar Como si nada Hubiera pasado Sin embargo Me quedé pensando ¿Qué había sido Todo eso? Lo mantuve en secreto Durante un tiempo Hasta que En una oportunidad En que yo estaba De vacaciones En Capilla del Monte Se lo conté Al dueño De la hostería Donde paraba Yo sabía Que él era Un hombre espiritual Y que había vivido Sucesos con fantasmas Con encuentros De ovnis Él me dijo Que lo que tuve Fue un viaje astral Que debo haber tenido Un cuadro febril Importante Porque estos sucesos Ocurren cuando hay Un riesgo Aunque sea mínimo De muerte El tiempo pasó Y nunca más Vivencí algo parecido Sin embargo Aquella experiencia Me marcó Tan fuerte Para no olvidarla Nunca más Me gustaría Que el doctor Laceras Analizar a mi caso Les mando Un fuerte abrazo El programa es excelente Los escucho desde agosto Todas las noches Gracias a ustedes Por darme la oportunidad De contar Mi experiencia Paranormal WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Analia De Rafael Castillo Hace tres años Murió mi abuelo Aquí en Buenos Aires Pero lo llevamos Viajamos a Paraguay Ya que él era De ahí Y antes de morir Quería que lo enterraran Allá El día que murió Yo no vi el cuerpo Esa misma noche Viajamos a Paraguay Ya que a la madrugada Él también Salía en la ambulancia Con él Iban mis tíos Ya que en la ambulancia Solo va el familiar Cuando llegaron Al otro día A la casa de mi abuelo E iban a bajar el cuerpo Yo entré en shock emocional Estaba muy mal Por lo que había pasado Entonces mi papá Me alejó del lugar Hasta que me calmara Cuando volvimos Para yo entrar a la casa A despedirme de él Lo velaron en su casa Antes de entrar en el patio Lo vi sentado a mi abuelo Yo me desesperé Le dije a mi papá Que ahí estaba el abuelo Lo apuntaba con el dedo Mi papá no entendía nada Porque él no lo veía Yo ya estaba empezando A alterarme otra vez A llorar desconsoladamente Después de eso Entré a despedirme del cuerpo Y mi papá al final Me dijo que él no vio nada Que no había absolutamente nada Pero yo estoy segura De que era él Lo vi ahí Tengo más historias Paranormales Estamos en vivo En Quito, Ecuador Está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo Buen lunes Hola Héctor ¿Cómo estás? Buen lunes Bienvenida Bueno Gracias por estar una vez más Con nosotros Comienza la semana paranormal Y te pregunto ¿Subiste algo a las redes? Sí, como siempre En esta ocasión Les subí Un súper buen video De extraterrestres Que les va a llamar la atención Como les digo Siempre trato de buscar Alguno que por lo menos Aparente Lo más posible Ser real Aunque yo Debo confesar Que yo creo que Yo creo en esas cosas Yo quiero creer Entonces pienso Que son reales Porque No creo que haya gente Que se inventa O que pueda hacer tantas cosas Yo sé que en la edición Se puede Pero hay cosas Que son difíciles De trucar Me parece a mí Bien Entonces en tu Instagram Arroba Dama Oscuridad Vamos ahí Sí En arroba Dama Oscuridad Saben que pueden encontrar Todo el material paranormal Que les guste Sobre todo videos Y lo pueden disfrutar Compartir con sus amigos Con su gente Para que la página Siga creciendo Y tengamos cada vez Más material Entonces Visiten Arroba Dama Oscuridad Y en Twitter Siempre en Arroba Josef Arroba Y nos mantenemos Comunicados Estamos en vivo Con María José Roballo Y la historia de hoy ¿Cómo se titula? ¿Y cómo llegó a vos? Esta es una historia 100% real Que sí llegó En primera persona Y es una historia Que sucedió Hace algunos años Yo tengo una amiga Que ella es De otra ciudad De una ciudad Que se llama Río Bamba Y ella tuvo una experiencia Bastante aterradora En este lugar Y es la que les voy a compartir Le pusimos de nombre Mi jefe todavía está Mi jefe todavía está Suban el volumen María José Roballo En la noche pop Paranormal Te escuchamos Bien Como les comento Esta historia Sucede hace algunos años Y en realidad Más que ser la historia De mi amiga Es la historia De su madre Ella me comenta Que su madre Trabajaba En la Casa De la Cultura De Río Bamba Río Bamba Para que tengan Una idea Es una ciudad Que queda A aproximadamente Tres horas De Quito Una ciudad En la sierra Al pie de un volcán Una ciudad Muy linda Que pueden visitar Y ella ahí Trabajaba En la Casa De la Cultura Pero no solo Trabajaba Sino que también Les habían dado Una vivienda En ese lugar Y Mónica Mi amiga Recuerda que Ellos eran Tres hermanos Ella era pequeña Tenía alrededor De unos 10 11 años Cuando vivían ahí Y una noche Trágica El jefe De su madre Falleció Repentinamente En un accidente Ellos obviamente No sabían Que este accidente Había pasado Y lo que recuerda Es que Esa noche En particular El señor murió Más o menos A la madrugada El perro Que ellas tenían Empezó a huyar De una manera Muy extraña Y a raspar Y a raspar La puerta Recordemos Que ellos vivían En el mismo En la misma Casa de la cultura Y vivían En una parte Adaptada No era en sí Un departamento Sino que Digamos que La parte de abajo Habían cerrado Una parte Para adaptarle Como una Una vivienda Y recuerda Que ellos tenían Una pared De una división Que era de madera Y en esta pared De madera Habían colgado Algunos utensilios De cocina Porque era La forma Que encontraron De adecuar Este lugar A que se asemeje A una casa Y esa misma noche Del accidente Mientras el perro Aullaba Tremendamente Esa pared De la nada Porque la pared No daba a la calle Sino una cara Interna De esa oficina Se movió Violentamente Y todos los utensilios De la cocina Cayeron al suelo Comenta que El estruendo Fue tan grande Que todos se despertaron Fueron a ver Y todo se encontraba Tirado Y de pronto Oían sonidos En las escaleras Bajaban Subían Y cuando su madre La señora Salió para ver Que era lo que había pasado Y subió a la oficina Encontró la luz prendida Y las cosas Como funcionando Le llamó la atención Preguntó Si alguno De los niños Había subido Nadie estaba ahí Bueno Volvieron a apagar Todas las cosas Y pasó esa noche Al día siguiente Se enteraron Que el jefe Había fallecido En este accidente Lamentablemente E incluso Decidieron velarlo En ese lugar Pasó la velación Pero a partir De ese día Mientras ella Trabajó ahí Recuerda Que todas las noches El jefe O quien Creían Que era el jefe Regresaba A trabajar A su oficina A cierta hora De la noche Las luces Se prendían Repentinamente Y ella Y ella Lo que comenta Es que un par De veces No siempre Logró ver La figura Del jefe Sentado En su sillón Frente Al computador A donde Trabajaba Lo había logrado Ver Y ya se volvió Una costumbre Entonces Lo extraño De esta historia Es que el ser humano Se acostumbra A todo A lo bueno A lo malo Y hasta lo paranormal Y luego Para ellos Por el siguiente año Que todavía vivieron Y pudieron trabajar ahí Porque finalmente Esta casa Que era antigua Fue demolida Comenta Que su madre Bueno Y ella también Vivía ahí Le comentó Y sabían Que todas las noches Más o menos A partir de la medianoche El jefe Aparecía En su escritorio Y seguía Trabajando En este lugar Dios mío Gracias Por contar la historia Es María José Roballo La pueden seguir En arroba Josefa Roballo Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y como siempre Volveremos El próximo miércoles Majo Como siempre Hasta el próximo miércoles Les comento Que estoy en Guayaquil Así que desde ahí Estaremos conversando Esta semana Dale Te mando un beso Un beso a todos Que estén muy bien Chao Señoras y señores Mientras calentamos El ambiente Para la historia Central Estreno Suban el volumen Quédense con nosotros ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Buenas noches Señor Yo le hablo de Tandil Mi nombre es Luis Hola Luis Bienvenido Te escuchamos En Tandil En Tandil hay una sierra Que se llama Las Ánimas No sé si alguno Conoce Tandil De los que escuchan La radio Seguro algunos Habrán venido a pasear Y hay una historia Que hay un hueco Muy grande En el medio de la sierra Que aparece cada tanto Y yo una vez Paseando con mis hijos Nosotros lo vimos Lo extraño De ese hueco No sé si le interesa A usted escucharlo A ver Es que Dicen que ese hueco Se comunica Con una parte subterránea Que llega hasta Mucho más al fondo Donde hay seres De otro planeta Que viven ahí Y parece una locura Lo que me estoy diciendo Nosotros no le dimos Mucha bolicia Pero una vez Como yo trabajo En el campo Y ando muy temprano Vi realmente Las luces Que aparecieron Después del radio El eco Tandil Como si fuera Una luz De un plato volador Chiquito Que se metía En ese mismo lugar Al otro día Fui a ver Digo No puede ser Porque el hueco No aparecía Aparecía Y después Asegurar Que estaban Todas las Quemado el pasto De la misma manera Como aparecen En los círculos De los campos De esa manera La verdad Es que pasó Mucho tiempo Y le comento A un señor Y se va a parecer Loco Y si uno te haga Problemas Y dice Que a mí me pasó Algo muy parecido Lo que pasa Es que yo lo vi Más de cerca La realidad Es que el enigma De Tandil Está en el cerro De las ánimas Que le dicen Y que de hace Mucho tiempo Dicen que hay un hueco Que cada tanto se abre Y que salen luces Yo las luces Les puedo asegurar Que las vi Soy un hombre Que va a cumplir Casi 70 años Y no estoy mintiendo No, entiendo Claro Gracias por compartir Tu historia Bueno Muy amable ¿Cómo te enteraste Del programa? ¿Cómo te enteraste Del programa? Lo estoy escuchando Permanentemente Yo soy el hombre viejo Y me acuesto temprano Cuando vengo del campo Y me encanta Escuchar Las historias ¿No así? ¿Pero cuándo empezaste A escucharnos? Y hace Hace poco tiempo Porque estaban Casi todos los días Ahora Ustedes antes Estaban dos veces Nomás Hiciste un zapping Y te quedaste en pop ¿Nos escuchaste En una repetidora En pop? Acá en una FM Que hay acá en Tandil No sé cuál será Mirá La verdad que Los tengo ubicados Qué bueno Che Qué bueno Es una radio Que está Sé que está al lado De una de esas evangelistas Empiezan ustedes Después charlar De como ya Me gusta escuchar las charlas Porque uno andando en el campo Yo he visto luces males Y eso de chicos Que realmente son huesos Pero cosas raras Siempre se ven andando de noche En la madrugada Arriba de los tractores Y eso Siempre se ven luces raras Gracias por estar Te mando un abrazo Bueno Que tenga buen día Y muy amable Y muy lindo el programa Gracias Y si hay alguno Que ha visitado Tandil Pregunte por el Cerro Las Ánimas Y le van a contar lo mismo Y existe Gracias Un abrazo Multitárgate En la noche paranormal Estamos en vivo Quédense con nosotros Esto recién empieza Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo están? Bueno Quería contarles algo Que nos pasó Una experiencia Con mi pareja Hace poco fuimos A Salta De vacaciones Y Queríamos visitar Cachi Bueno Recurrimos el norte Teníamos la idea A través de la noche paranormal De que en Cachi Estaba el ovni puerto Porque Una vez contaron la historia Y bueno Tuvimos muchísimas ganas De conocer Y vivir la experiencia La verdad Que fue algo increíble Porque cuando llegamos Le preguntamos a la gente Del hotel donde dormimos Y nos dijeron Si pueden hacer avistajes Como si fuese lo más normal Pueden hacer avistajes En la pista de aterrizaje O en el próximo vuelo Que queda 5 minutos Bueno Decidimos ir a la noche Habíamos visto varios videos Que los avistajes Se hacían en determinado horario Fuimos en ese horario Con las luces Llegamos con la camioneta Apagamos todas las luces Nos bajamos Y nos sentamos En el asfalto De la pista de aterrizaje Es una pista abandonada Donde el cielo Se ve hasta la última estrella Es hermoso No pasaron 5 minutos Que pasó una luz blanca Gigante Nos quedamos asombrados Obviamente no era una estrella fugaz Porque también vimos Estrellas fugaces Pero bueno Increíble Y bueno Nada Nos quedamos unos minutos más Porque obviamente La experiencia es espectacular De golpe Me dice Mi pareja Teníamos miedo Porque estábamos solos En el medio de la nada Y me dice Acá hay gente Me dice Miramos la camioneta Y se había encendido Todo el tablero No había nadie Era la energía Pensamos que bueno Que había alguien Que quiso abrir la camioneta Que nos quisieron robar Nos acercamos Y no Nada Todo el tablero encendido Bueno Rápidamente nos fuimos De ahí Porque nos daba miedo Nos quedamos duros Nos fuimos hasta el próximo pueblo Donde también los lugareños Donde también los lugareños nos habían dicho Que se podían hacer avistajes Y también Bajamos Me dice mi pareja Acabo de ver la misma luz Pero pasando para el otro lado Nada Es una experiencia que la recomiendo Los que quieren ir a Cachi Bueno nada Tenés que estar abierto Porque hay mucha gente Que es incrédula Pero Yo le dije Que estaba segura Que íbamos a ver Algo Y No le encuentro explicación Pero Lo oímos Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Este Bueno Quería contar Yo Me pensaba En una casita Yo estaba casado Tenía tres chicos Y tenía un perro Y Bueno Primero Empezó Como que El perro de noche Ladraba Como Atacando Algunas cosas Que veía Este Ladraba Como que Viste cuando el perro Te ataca Para morderte Así Y se retiraba ladrando Así unos metros Yo no lo veía Porque lo sentía Que el perro Se alejaba ladrando Y al rato De allá Como que Alguien me lo traía corriendo Como que Otros perros Y así Empezó Y Después Empecé a sentir Una presencia Lo curioso Que me pasaba Solo a mí Y si yo Lo dormía Lo más bien Este Los chicos También Yo tenía Tres chicos Y Como que En dormido Así Veía una Una silueta Que se paraba En la puerta De la pieza Y Así como Viste con ropa Así El color Como la ropa De grafa Está marrón Así Yo lo veía Clarito En el sueño Yo lo veía Que se paraba En la puerta Y Entraba Y se sentaba En la cama Así De acostado Y me abrazaba Y me apretaba No me dejaba mover No me dejaba mover No podía hablar Y me apretaba Y varias veces Que me pasó esto Yo me desperté Sentado en la cama Diciendo Creo en Dios Creo en Dios Y me pasaba Solo a mí Después Empezó Mi mamá Para quedarse Ahí a pasear Digo los sábados Hasta el domingo Y ella también Empezó a sentir cosas La noche Fue atrás De mi mamá Y mi mamá Sentía un ruido De silla Que se movía En el comedor Pero estábamos Todos acostados Y bueno Sentía que algo Arrastraba Cuando mi vieja No aguantó más Este Ella gritó Mi mamá Se levantó Prendió la luz Y la cartera De ella estaba Del piso Como que alguien La dejó ahí Pero ella La cartera No la dejó ahí Sentía que algo Arrastraba Y ella cree Que supuestamente Alguien le iba Arrastrando la cartera Este Y la señora El otro día Me dijo ¿Cómo pueden vivir Aquí ustedes? La amiga de mi mamá Me dice ¿Cómo pueden vivir Aquí ustedes? No escuchan Ustedes Lo que pasa aquí Es increíble Me dice No, ustedes tienen Que ir de aquí Y no pudimos dormir Anoche Y buen día Así me pasaba Y bueno Y esa silueta Que yo veía Esa imagen Ese gente Que será Después lo volví a sentir En otro trabajo Que yo tenía Que trabajaba de noche Y a veces me dormía En un banco Y también lo sentía Pero ahí Ya no me apretaba Yo lo veía Para una puerta Y sentía La respiración Como que respiraba Y bueno Una vuelta Cuando le comenté A una persona Y me dijo No es un espíritu No sé Sí, ahora sí Eso no Pero Muy molesto Y sí Temía más por mis hijos Viste lo que me ha pasado Eran chicos Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Hola a toda la banda Pido mis disculpas Por el ruido Doctor Quería mandar Un mensaje De lo que me pasó A mí Cuando era chico Una vez Cuando era chico Estábamos En una casa Creo que Alquilábamos Creo que En Devoto Nosotros Teníamos una casa Que nos prestaba Y a la noche Se escuchaban cosas Este Una de esas Yo estaba acostado Con mis hermanos Y Me quedo mirando Para la pared Para un costado Tenía Una ventana chiquita Arriba Casi Llegando al techo El techo era alto Y me quedo ahí mirando Me quedo mirando Cuando veo que pasa Una persona Pasa para Para un costado Para un lado Y otro Hasta que se queda Se queda ahí Donde está la ventana Y me mira Me mira Era una cosa fea La verdad Me asusto Cuando me asusto Me voy corriendo A mi mamá A gritarle a mi mamá Y mi mamá Me dijo que Que no existe Que estaba soñando Me cagó a palo Porque Pensaba que yo La estaba molestando Y bueno Me fui a dormir Cuando fui a dormir Ya no me podía levantar Al otro día voy Me voy a fijar Al otro lado Ahora hay un pasillo Donde había otra casa Me fui Y A ver que onda Que Si era Bajo Esa 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 ventana Para ver si alguien Me estaba haciendo una joda Pero la verdad Pero la verdad que no Era tan alto O sea Había que tener Una 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 escalera alta Para que se pueda Para que se Para que puedan Ver a través De esa ventana Así que Nada Eso es lo que me pasó Héctor Muy buena la radio Soy Ramón de Fiorito Acá trabajando En la fábrica De Pago Coloma Saludos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Guillermo de Bransen Felicitaciones Por el excelente Programa Que ustedes tienen Los escucho Todas las noches Se me creó Una adicción Con la FM Pop Y desde que me levanto Hasta que me duermo No miro televisión Así que la radio Es mi pasatiempo Quería comentarte Una historia Que me pasó Aquí en el campo Voy a ser breve Noche estrellada De verano Muy linda Con mi esposa En la tranquera En el campo Mirando el cielo Hablando De De bueyes perdidos Y En un momento Me llamó la atención Que a mi izquierda En una hondonada Que hay Que es donde hay Como un terraplén Veo como la silueta De un ternero Y le digo A mi mujer Le digo Mira Hay un ternero suelto Mira Y me dice Si Dice Alguien se le ha escapado Algún corral Algo Le digo Voy a ver Si lo puedo Si lo puedo arrear Abrimos Abrime la tranquera Lo dejamos acá Y seguramente Mañana pasará El dueño Porque Hay vecinos aquí Que crían ganados Crían haciendas Y seguramente Lo verá Bueno Y lo recupera Lo fui a buscar Y el ternero Comenzó A caminar En sentido contrario A la dirección En que yo venía Y bueno Comencé a apurar El paso Y el ternero En un momento Cuando miro No lo veo más Miro a la izquierda No lo veo A la derecha Está el terraplén Él no lo había subido Porque es un bulto grande Un ternero Es visible Cuando vuelvo A mirar Hacia adelante O sea En la dirección En la que yo venía Originalmente Veo Que algo se acerca Corriendo Un animal Con cuatro patas Por definirlo así Como un pastor Veiga Parecía Como un lobo negro No sé No sé explicarlo Porque No vi ojos No vi nada Porque El miedo No me dio tiempo Para permanecer Tanto tiempo Así que bueno En un momento Comienzo A volverme Para mi casa Que serían Cien metros Y a todo esto Veo y Lo sigo viendo Lo que se viene Directo hacia mí Directo Directo Hacia mí Y en un momento Dobla No hacia el terraplén Sino hacia el alambrado Y pasa el alambrado Como venía Digo No Eso es imposible Son alambres De puga Bueno Esperé unos minutos Fui a ver Cuando fui a ver No vi nunca más Nada Ese es mi relato Este Fue una noche No pude dormir muy bien Quedé muy preocupado Porque realmente No creía en apariciones De cosas así Paranormales Pero realmente Todo esto me da la pauta Que sí existen Así que bueno Mi nombre es Guillermo Saludos Felicitaciones Por el programa El mayor de los éxitos Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Víctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenido ¿De dónde Roberto? Vivo en zona sur En Temperley Pero ahora estoy en Capital En el trabajo ¿De qué laburás? ¿Te puedo preguntar? Sí, soy Poli Poli Bien ¿Laburás toda la noche? Sí, hasta las 6 Hasta las 6 Bueno Me imagino que te hacemos compañía También a la madrugada ¿Cómo? Me imagino que te hemos hecho Muchas noches compañía Sí, siempre Siempre He estado trabajando En lo que es el Expa de Light No sé si se ubica ¿Dónde es? Al final de San Telmo Más o menos Abajo Montes de Oca Ajá, sí Bueno, es un lugar abandonado O sea, era un lugar abandonado Donde había muchos chicos Muchos chicos huérfanos Que vivían ahí Y eran cuidados por los curas Hace muchos años Y como lo querían tomar Empezamos a cuidar Y bueno, ahí también Pasaron un montón de Un montón de cosas raritas Pero lo que te quiero contar Es lo que pasó en mi casa Te escuchamos Bueno, me había recién casado Con mi señora Con mi esposa Con Cicel Y vamos a vivir a la casa De mi suegra Teníamos una casa Adelante Y ella vivía en el fondo Empezamos a comprar Unas cosas despacito Y Bueno Unos vecinos Nos regalaron un armario Una especie de ropero Pero un ropero Que tenía una forma Antiguo Muy antiguo Estaba lindo el ropero Y lo pusimos en la habitación Cuando estábamos Dormidas con mi señora Bueno Todas las noches Como nos acostábamos a dormir Y nos levantábamos A la mañana La puerta del ropero Siempre estaba abierta Y la dejábamos cerrada Y eso Nos empezó a intrigar A intrigar Que como Porque sabría Si vos cerrabas la puerta Y la puerta quedaba hermética Cerrada Y para la mañana Cuando nos levantamos La puerta estaba abierta Bueno Pasó el tiempo No le dimos importancia Y A lo que sí le dimos importancia Es que Cada vez estábamos más cansados Nos sentíamos más cansados Más agotados Ustedes tenían cada vez Menos energía Es Sí Sí Como que Nos levantábamos cansados No teníamos ganas De hacer nada O sea Fue uno Fueron unos meses Medio Medio complicado Bueno Una noche Estábamos Nos acostamos a dormir Y yo no podía dormir Y Viste tipo Película de terror Que escuchás Que la puerta Se abre Con el ruidito Sí Que rechina Exactamente Bueno Y se abre la puerta Del armario Bueno Me pegué un julepe Me levanto La cierro Y me apuesto de vuelta Y quedé pensando En eso que quedé pensando Se abre de vuelta Bueno Me está ¿Qué está pasando acá? Me agarré la CR Y me volví a acostar O sea Como que no le daba importancia ¿Viste? Estaba Con miedo Pero no había importancia Me dormí En eso que me dormí No fue un sueño profundo Fue como que Recién empezaba a dormirme Y Siento que la puerta Se abre Rechina nuevamente Y la dejo En eso siento Como una ¿Cómo explicarte? Como una Como una Como una linterna Pero una linterna Bien fuerte Que me enfocaba En la cara Y hacían ruido ¿Viste como hace ruido La electricidad? Sí Un ruidito como Zzzz Y una luz Fuerte en la cara Ahí ya no me pude mover Ahí ya no me pude mover Y sentí como que algo Se me acercó a la cara Aparte de esa linterna Y Y me hacía ¿Cómo explicar? Como Como que me seccionaba algo Me hacía ¿Dónde lo sentías? ¿Eso cerca del oído? No, en la boca En la boca O sea, lo sentía acá En la boca Sí, lo sentía en frente mío Como que Estaba la luz fuerte No me podía mover Y sentía Este ruido Como que algo Me hacía Zzzz Y Era una sensación Como cuando te estuve El muerto Que no te podés mover Sí Que querés reaccionar Y no Y no Bueno Mentalmente Mentalmente me persigno Empiezo a decir El Padre Nuestro Y me siento en la cama La puerta del armario Estaba abierta Y no había nada Bueno Busqué por todos lados Abajo de la cama Salí Fui a la otra habitación El baño El comedor No había nada Reviso el armario Estaba la ropa No había nada Bueno Cierro la puerta Del armario Nuevamente Y Me acuesto Pero ya me acuesto Con Todos los cables Chiflados Y Cuando me acuesto Raposo la cabeza Nuevamente Escucho que se abre la puerta Siento la luz en la cara Pero ahí ya me despierto Me despierto Y se cierra la puerta Del armario Bueno Ahí ya no dormí más Ahí ya no dormí más Y Al otro día Llevé el armario O sea Saqué todas las cosas Del armario Lo llevé afuera Al patio del fondo De la casa Lo corté todo Y lo prendí por otro Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Hector Mona Bueno Ahí como Les había comentado Uno de los animes Más gore A ver Para la gente Que no sabe Lo que es gore Es así como Con extrema violencia Con mucha sangre Pero que cuenta Una historia muy buena Y se basa En un libro Que usaron Para hacer este anime Se llama Another Yo acá Les mandé una captura Del 1 al 8 Con los mejores animes En lo que es El terror El paranormal Y la ciencia ficción Después tenés Bueno Blood Mask Es una chica Saya Es una descendiente De vampiros Es mestiza Tiene mucho Lo que es Energías Teóricas Monstruos Que se yo Fantasmas Y toda esa clase De cosas Que van en el mundo Panadonal Después tenés Bogeybob Phantom También Lo mismo Un poco de terror Y así Y así Bueno Muchos más Shigoku Jojo Kiseji Attack on Titan Está muy Muy buena Se las recomiendo 100% Para todos aquellos Que nunca vieron Un anime Y quieren ver Algo bueno Algo de De Excelente En sí En toda su nobleza Se los recomiendo Attack on Titan Así que Bueno Héctor Mona Lo mejor Aguante de la radio Muy bueno El programa Chicos La verdad Siempre Los escucho Todos los días Y bueno Les mando un abrazo La vida Al aire Según Héctor Rosy La pop ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Hola Pablo Te escuchamos Escuchamos tu historia Te vamos a contar Algo que nos pasó En familia Algo que La verdad que Esto Mirá Escucho Respeto Todas las historias Sí Y algunas me parecen Más asombrosas Que otras Algo que 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 Estábamos acá Nosotros En casa Yo te digo Estoy contando esto Y se nos está poniendo La piel de gallina A todos Estamos acá En casa Estamos cenando Ahora Estamos todos en familia Están con mis hijos Estamos todos acá Una noche Estábamos acá Dice que Hay historias Que dice que uno No debe sacudir Los manteles afuera Y esas cosas Cosas de antes Nuestros padres Nos contaban Y nos decían Bueno Mi hija Un día Una de mis hijas Iba saliendo Y iba saliendo Con el mantel Hacia afuera Y yo le digo Luna no hagas eso ¿A dónde va? ¿Qué va? ¿Qué te vas a hacer? No sabés que eso No se hace afuera Ay ay Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo lo voy a hacer igual Se empezó a reír Cuando Luna Fue abrir la puerta Del patio De atrás Hizo ruido Con la llave Se nos cortó La luz de la casa Uy Dios Se nos cortó La luz de la casa Empezamos a gritar Mi otra hija Estaba en el baño Estaba bañando Bañándose Si escuchás Las palabras Son porque estamos Todos acá reunidos Y no Te estamos contando Esto y es increíble Se apagó La luz de la casa Absolutamente Todo Empezaron a gritar Mis hijos Y yo Entre los nervios Me empecé a reír Porque Fueron Cuatro Cinco segundos Y pum Se prendió la luz De vuelta Mi hija volvió Válida Del susto Acá Yo te cuento Que acá Antes vivía Una señora Que dicen Que paseció Acá dentro Nosotros Hacíamos su casa Se nos mueven A veces Las cosas del lugar Se me desapareció La llave De un auto Un día Yo tengo Dentro Al lado de la puerta Tengo colgado Un llavero Se me desapareció La llave De un auto Dios mío No apareció Nunca más Y bueno Nos han pasado Varias de estas cosas Pero bueno Te quería contar Esta historia Ahora estamos Escuchando acá Cenando Y no sabíamos Estaba una incertidura De contar La historia Porque Nunca nos pasó Esto Y estábamos Todos en familia Fue increíble Así que bueno Bueno Muchas gracias Gracias por contarlo Y gracias por compartir El programa Todos en familia De verdad Muchas gracias Hola Héctor Hola Héctor Soy Laura La esposa Acá de Pablo Hola Laura Qué bueno Que lo hacen en familia Me mandan un video Ahora cuando cortamos Me mandan un video Al whatsapp De ustedes Escuchándonos en familia La protagonista La protagonista Acá está la protagonista Bueno Qué querés Que te mandamos un video Me mandan un video Ahora todos juntos Al whatsapp paranormal Así lo compartimos Así los vemos A ustedes Dale dale Te mandamos acá Cenando en familia Y bueno Gracias por compartir esto Y la verdad Que nos dio bastante miedo Nos dio bastante miedo Yo me reía de los nervios Pero bueno Luna no quiso dormir Por dos días Más o menos Y me imagino Siempre a veces comentamos Le contamos a ellos Cosas que se decían De antes de nuestras abuelas Sí Bueno Como ellos son Que a veces no creen Entonces siempre le contamos Y qué pasa esas cosas Bueno Entonces eso Les sucedió a Luna Dios mío Che Les mando un beso Gracias por escucharnos Gracias Héctor Un abrazo Ahora te mandamos el video Dale Lo espero Eso Chao Chao Qué buena onda La familia entera ¿Cuántas familias Estarán escuchando Pop Radio Esta noche de lunes? Me mandan un video Todos los que estén En familia Escuchando la radio Al 11 27 84 10 73 Héctor La familia Escucha La noche paranormal Me mandan un video Al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 Che Mucha repercusión Ahí tenemos el corte De lo que ocurrió El principio del programa Con el llamado De esta persona Que no sabemos Si está desequilibrada O si nos está Tirando una maldición Escuchen ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Oscuridad ¿Quién habla? Arsenal ¿Puedo interactuar con vos O vas a decir solamente Palabras sueltas? 500.000 trisiones De pirámides En todo este planeta Y 500.000 trisiones De robots Todos ecuatizados Encadenados ¡Más Ojo, el hombre! Yo no le falté El respeto En ningún momento Lo único que le dije Fue Podemos tener un diálogo Podemos interactuar En lugar de dejar Palabras sueltas No le falté respeto No me reí de él No, nada De hecho No lo cortamos al aire Lo dejamos al aire Porque evidentemente Algo quiere decir Escuchen de nuevo Cómo se enoja ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Oscuridad ¿Quién habla? Arsenal ¿Puedo interactuar con vos O vas a decir solamente Palabras sueltas? 500.000 trisiones De pirámides En todo este planeta Y 500.000 trisiones De robots Todos ecuatizados Encadenados ¡Más 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 ¿Cómo? No entiendo lo que dice al final 500.000 trillones De pirámides 500.000 trillones De robots Encadenados Y descuartizados Dijo Casi como una especie De profecía Y lo último que dice Enojado No sé ¿Lo ponemos de nuevo? ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Oscuridad ¿Quién habla? Arsenal ¿Quién habla? ¿Puedo interactuar con vos O vas a decir solamente Palabras sueltas? 500.000 trisiones De pirámides En todo este planeta Y 500.000 trisiones De robots Todos ecuatizados Encadenados ¡Más 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 ! Qué locura Dios mío Este programa Las cosas que pasan ¡Ay! Romina Carballo Todo tuyo Mona Y como te adelantamos Aquí estamos En la noche paranormal Para hablar sobre El accidente De Leinart Skyner Premoniciones Un avión Destartalado Y una tragedia Irremediable Irremediable Dentro de unos meses Les cuento Va a llegar a todos los cines Street Survivors The True Story Of The Leonard Skyner Plane Crash La película En la que Artemis Pell Quien fuera El baterista De la banda Va a contar Su versión De lo sucedido Aquel 20 de octubre Oscuro Trágico Del año 1977 Aquel accidente De avión Acabaría Con la vida Del vocalista Ronnie Van Sant El guitarrista Steve Gaines Y la corista Casey Gaines Así como El road manager De la banda El piloto Y el copiloto Del avión Todo comenzó En la tarde Del 20 de octubre De 1977 Cuando los miembros De la banda Se juntaron Por última vez En Greenville South California Ahí presentaban El último disco Street Survivors Por eso así Se va a llamar La película Había sido Todo un éxito Este disco Un trabajo Increíble Y acababan De dar Un concierto En la localidad Del sur De California Había Otra parada Otro concierto En Luisiana Entonces La banda Decide Para llegar A tiempo Digamos Que tomarse Un avión Que además Era un avión Propio Era un avión De ellos El terrible Y lamentable Accidente No fue sorpresa Para nadie Teniendo en cuenta Que su vehículo Un Converse CB240 Estaba En un estado Deplorable Así Lo describen Las crónicas Del momento El avión El avión Tenía 30 años De antigüedad Y además Días antes Del trágico Vuelo Del que estamos Hablando Personal De la banda Se había dado cuenta Que se escuchaban Sonidos extraños Desde el avión Y de hecho Se había incendiado Su motor Derecho Esto ocurrió En uno De los conciertos Pero afortunadamente La banda Logró Salir bien Sana y salva Sin ningún herido Por eso hablamos De promociones De conciertos Y premoniciones De tragedias Los miembros De la banda No estaban Convencidos De volver A subirse El avión Después De esto De este incendio Que casi Les cuesta La vida Entonces En un momento Deciden Ponerlo En venta Y una banda Estaba interesada En su momento En comprar Este avión Que parece Maldito ¿Saben De qué banda Estamos hablando? De nada más Ni nada menos Que de Aerosmith Unos meses antes Varios representantes Del grupo Van Se acercan A charlar A evaluar A ver el avión Porque lo querían Comprar ¿Qué pasó? Cuando lo ven En las condiciones Que estaba Un avión De 30 años De antigüedad Dicen No querido De ninguna manera Se echan Para atrás Y realmente Queda en la nada Esta situación ¿No? Porque no La verdad Que dijeron Que no merecía La pena pagar Tanto Por algo Que no tenía Sentido ¿No? Que estaba Muy descuidado Maltratado En un avión Antiguo Lo peor De todo Fue que En esta reunión De negocios Se ve A los dos pilotos Pasarse Una botella De Jack Daniels Mientras Iban Revisando El vehículo Se iban Pasando La botella Entre uno Y otro Circulaba El alcohol En ese momento En el vehículo Aéreo Incluso Aunque Alguien Le hubiera Parecido Raro No les molestó A nadie Los pilotos Siguieron La de ellos Tampoco Le importó Al manager De la banda Que el avión Estuviera En esas condiciones Porque Lo compró Por un precio Ridículo En su momento Se lo vendieron A 15 mil Dólares Porque además La banda Que Tenía su reputación De complicada De conflictiva Había tenido problemas Viajando En aerolíneas Privadas A uno De los integrantes No le gustaba Volar Y había Provocado Unos cuantos Accidentes A lo largo De los años Sin embargo El conjunto Tenía dinero De sobra Para adquirir Un vehículo A la altura Del calle Que ellos Proponían Y de lo bien Que les iban Los conciertos De los éxitos Que habían pegado Del disco Que habían pegado Aquella compra Representaba Una grieta Entre el representante Y sus integrantes El representante No quería Ponerse en gastos Las cosas Digamos Que nos estaban Haciendo bien O más bien Estaban de forma Económica Para determinadas Cuestiones Y los miembros De la banda Lo habían Recriminado En varias Oportunidades Al final Varias personas Habían sobrevivido Al accidente Pero Lo más importante Para salir De esta situación Con vida Era buscar ayuda Muchos de los que Se habían estrellado Estaban heridos Ártimo Spale No rezó Pudo buscar ayuda Pudo buscar ayuda Junto a algunos De los supervivientes Que estaban ahí Y algunos Los hacen salir De los restos Del avión Completamente Destruido Fue Johnny Mowt Por favor Que no Que no Les hiciera Daño Al final El granjero Se da cuenta Que estaban Diciendo la verdad Explicándole Lo que había Pasado Estaban Desesperados Además Que todo esto Llamó la atención De los vecinos De la zona Más de 100 Personas En ese momento Se acercaron Para ayudar Otros Para robar El hecho De que el avión No estuviera Combustible Ayudó a que No hubiera Explosiones Y por lo tanto Muriera menos gente De la prevista En la caída Las secuelas Del accidente Fueron Gravísimas Varios De los integrantes De la banda No llegaron A superar El trauma De lo sucedido Lionel Skyner Volvería Diez años Después Con el pequeño Con el hermano Más pequeño De Van Sant Como cantante Y Gary Rossington Como único Miembro original Gary Fue el único Que quedó En la banda Y que le dio A la banda Una segunda oportunidad Peel solo Quería quedarse En el conjunto Cuatro años Más tarde Antes de salir Tras una pelea Con La mujer De quien había sido La voz El resto Como se suele decir Es simplemente Historia Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Quién habla? Por teléfono Hola Buenas noches Hola Buenas noches ¿Hector? Sí ¿Cómo te llamas? Antonio Antonio Te escuchamos Escuchamos tu relato Bueno Este Mi relato Es el siguiente Es una historia Que Tiene aproximadamente Más de De 30 años Un poco más Sí Estoy casado En zona sur En Florencio Varela Mi papá Este Sabes Sabes que pierdo La señal No te escucho Muy bien No tenés buena Señal No sé dónde estás Se entrecorta Bastante A ver si te podés Mover un poco Antonio Si me voy a detener Si me voy a detener Porque estoy con el auto Ok 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 Acá Me decís Ahí te escucho bien Si adelante Bueno Te comentaba que Esta historia Tiene más de 33 años 35 En el año 1995 Yo siempre viví Con mis padres Cuando Decidí casarme Este Construí en un terreno Pegadito A la casa de mis padres Y bueno Siempre tuve Un cariño Muy especial Este Igualmente Teniendo dos hermanos Este Yo era el que Permanentemente Estaba Pegado a ellos Mi papá Falleció Y Y bueno Me faltaba algo Porque Viví con Con él Prácticamente Aunque hubiese Estado casado Todos los días Lo veía Y charlábamos Este Y A mí me Me dicen De De ese chico Pelado Porque Bueno No me creció el pelo Hasta después del año Y quedó así Era el peladito Del hola peladito Y toda la historia Después que pasaron Este Cerca de Cuatro o cinco años Que él había Fallecido Estábamos con Mi señora Y yo tenía Al frente de la casa En ese tiempo Un alambrado Con un portón de madera De manera Horizontal Las maderitas Y Sentí como que Con un palito Este Hacían ruido Como alguien que pasara Y arrastraba el paro Contra el portón Se escuchaba Y escuché De allá Que Era la voz De mi papá Pelado 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 Y Y salí Sabés que Sabiendo que estaba muerto Salí con la esperanza Y la velocidad De De poder Verlo Aunque más no sea Por una Última vez Pensando que Necesitaba algo Que podía llegar A verlo Y Fue abrir la puerta Salir Y el ruido Se cortó Y salí hasta la esquina A abrir el portón Salí corriendo Hacia la puerta De la casa De él Este Buscándolo Llamándolo Y nunca Nunca tuve respuesta Obviamente Este Nunca lo pude olvidar Pero creo que Que vino para Para que lo escuchara Calculo que fue eso Este Y hoy tengo 68 años Y todavía Me sigo acordando De ese momento Porque era la voz De mi papá Claro No fue Una alucinación Auditiva Lo escuchaste No, no Porque incluso No es que estaba Pensando en él Estábamos con un señor Charlando Este En el interior De la casa Y Escuché la voz De él Y salí Sabiendo que Él no estaba Que había fallecido Salí Con la esperanza Y el afán De De verlo Aunque sea O por ahí Que se yo A lo mejor Mi ilusión Era que Estuviera ahí Claro Claro Gracias por compartirlo Te agradezco La historia Y por compartirlo También No, por nada Gracias por escucharnos Un abrazo Un abrazo muy grande Igualmente Muchísimas gracias Muy bueno El programa ¿Cómo nos descubriste? Te puedo preguntar ¿Cómo nos descubriste? Mira Lo descubrí Viniendo de Yo te seguía Por un canal De televisión Estabas En el trasnoche Ajá Y me gustaba Tu manera De De trabajar Y de charlar Y de llevar El Programa Y después Y después Viniendo De De Capital Federal Por Avellaneda Empecé a hacer Zapping Y encontré Que El día Anterior Al que Porque creo que Comencé hace un lunes Sí Dos de agosto Y yo era martes Cuando te escuché Cuando te escuché La voz Me clavé Ahí en la radio Sí Qué bueno Me gustaba Tu manera De De expresarte De charlar Y Y todo eso Yo tengo una radio De baja potencia Pero no No soy locutor Ni nada por el estilo Este Soy un cara dura Que un día Se quedó sin trabajo Y Y se atrevió A tratar De De buscar algo Para Para mantener a mi familia Y eso fue lo que encontré Este El día de hoy Bueno Este Lo sigo haciendo Pero Entiendo Perfectamente Que Cuando Alguien es locutor Y lo sabe hacer Tenés muy buena Este Expresión En las palabras Y En lo que hablas Y eso es Muy interesante Te agradezco Tus palabras Y te elogio también a vos Tenés una super voz Te mando un abrazo Grande Gracias Fue un gustazo Hablar con vos Y te felicito Igualmente Un abrazo Chau chau Hasta luego Gracias La noche Helados alta, delgada, con rodete, que me observaba con la cabeza de costado. Yo creí que era mi hermana Antonella y le dije, ¿qué haces acá? Me refregué los ojos y volví a mirar. Aquella figura se había desvanecido. Bajé agitada por las escaleras Caracol, sintiendo mi corazón latiendo a mil por segundo. Al bajar, encontré a mi hermana limpiando la pileta del jardín. Le pregunté, ¿vos subiste y me estabas mirando? En ese momento giré mi cabeza y miré hacia la ventana del altillo y vi la figura de aquella mujer que me observaba. Cuando mi hermana miró, la mujer del rodete ya no estaba. Quédense con nosotros. Síganos. Arroba Pop Radio 115 pueden comentar el video de la alcantarilla que absorbe al perro. Arroba Pop Radio 115. Si querés hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp 11 27 84 1073 o llámame directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp 11 27 84 1073. Ya vuelvo. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. La vida al aire, según Héctor Rosy. La Pop. Y por teléfono, Siana. Se suma en vivo. Hola, Siana, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás vos? Gracias. Todo bien, por suerte. Sos una persona a la que los fenómenos paranormales, primero entiendo por lo que vengo conociendo de las historias que nos contás, que no te asustan y que son algo como natural para vos, ¿o no? Así es. Es algo con lo que convivo ya de hace varios años de mi vida. A partir de mis 12 años, más o menos, así que es como que a veces siento que no lo tendría que naturalizar tanto, pero a veces es inevitable porque forma parte de mi vida. ¿Por qué el punto es los 12 años? Tus 12 años. Porque ahí empezó todo. Ahí me empecé a dar cuenta que, o sea, o a prestar atención quizás de las cosas que pasaban. Y ahora, en este último tiempo, ¿te pasó algo más? Sí, pero hoy quería contar algo que empezó a pasar con mi nena. A ver. Ámbar, desde que tiene dos años más o menos, que se largó a hablar, un día empezó a decir el señor gris. El señor gris. Y se reía el señor gris. Se reía sola en la cuna y hablaba del señor gris. O sea, hablaba, se lo entendía y clarito decía el señor gris. Entonces, un día le digo, hija, el señor gris, ¿qué es el señor gris? Y me decía el señor gris. Y me señalaba así como a alguien. ¿A qué lugar señalaba? ¿Para arriba, digamos? Claro, como que había alguien parado como al frente de su cuna. Entonces me señalaba los pies en la cuna. O sea, imagínate, la cuna con la cajonera y como que la persona estaba ahí. Y era como en cualquier momento del día. A veces capaz que no íbamos a bañar y yo me decía, ay, mira, el señor gris. Uy, uy, uy. Como si ese ser estuviera por distintos lugares de la casa. Claro, así es. Y, bueno, yo no podía percibir nada ni sabía a qué se podía referir con el señor gris. El tema fue que una noche me junté con unas amigas acá en casa y Amber viene así como a decirnos, el señor gris está en la pieza, mamá. Uy, Dios. Imagínate que mis amigas casi se infartan porque, o sea, la vieron a ella así como preocupada porque como que había pasado algo. Y nada, mis amigas entraron en un shock y como, no, si Ana, acá yo no vengo más a tu casa. Siempre pasan cosas raras. Y la verdad es que te asustaron muchísimo y yo, bueno, quería tratar de bajar un poco todo ese estrés que tenían. Porque como Amber era chiquita, como que yo no lo veía algo malo. Claro. Pero era extraño, o sea, pero yo tampoco quería asustarla porque, o sea, no nos podemos ir de la casa. Claro, claro. Entonces, bueno, mis amigas se quedaron atrincheradas en la cocina hasta que, bueno, hasta que llegaron mis papás y se sintieron como más seguras. Pero de esa vez, como que ya después hubo un tiempo que no habló más de esa persona. Que tampoco supe nunca bien quién era el señor gris porque como ella recién estaba hablando, no sabía cómo tampoco preguntarle bien quién era. Y hace un... bueno, cuando empezó más o menos la cuarentena, estábamos cenando y como que ella miraba al pasillo del comedor. Y mi papá le dice, ¿qué pasa? ¿qué viste? Dice, es que yo veo gente acá en la casa, pero yo no le digo nada porque ustedes no me van a dar bolilla. Uy, Dios. Y nos quedamos todos mirándonos porque fue como... y bueno, no quisimos hablar más nada porque tampoco queremos asustarla ni que le agarre miedo estar en la casa. Porque ahora nosotros, en la situación que estamos pasando en Comodoro, hay momentos que directamente no podemos salir. Entonces como que está complicado eso también, de poder salir y despejarnos. Y hace una semana más o menos, pasa de mi pieza al baño corriendo y me dice, ay mamá, acabo de ver a alguien en la casa, en la pieza de los abuelos. Uy, Dios. Y yo le digo, ¿cómo que viste ahí encima, mamá? A los pies de la cama, cerca de la ventana. Y justo yo le conté a mis bebaneros favoritos, que después les voy a mandar un beso enorme a ellos, que siempre me hacen el aguante. Y les digo, ay chicos, vamos, acaba de ver algo que yo he visto ya varias veces. Que es como que hay una figura negra parada en diagonal a la cama de mis papás. Que cuando uno pasa, yo a veces pensé que es como que uno pasa de refilón y quiere ver algo y la cosa esa no está. O sea, pero ella también lo vio y yo le dije, no mami, era la sombra de la ropa. Y como que traté de encarnarla, pero ella me dijo, no mamá, estaba ahí. Dios. Y yo también lo vi. Así que a veces eso me preocupa un poco porque no sé bien todavía cómo poder tratarlo con ella. Claro. Y sé que muchas veces quizás percibe o ve algo y le da también un poco de miedo decirnos a nosotros. Yo trato de escucharla y no minimizar tampoco lo que pasa, pero sí tratar de darle un poco más de tranquilidad y que se sienta segura acá también. Che, gracias por compartir la historia, Siana. Bueno, Héctor, si me dejas mandarle un saludo a los chicos, a Fede, a Rodrigo, a Lady, a Flor, que la súper adoro. Y a Josué. Bueno, un saludo para todos ellos y un aplauso también para todos ellos y para vos. Un beso, Siana. Un beso, Héctor. Chau, chau. Estamos en vivo con historias en primera persona. Historias como la que trae Anto también en vivo. Hola, Anto. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien. Acá estamos con la nueva historia. Bien. Yo la quería contar hace un montón. ¿En serio? Sí, 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 porque se trata de Gustavo Cerati. Ajá. Así que, bueno, un día fuimos con mi marido al cementerio. Me gusta pasear por los cementerios, tengo algo muy particular con eso. Ajá. Y me hace acordar la historia central que dice, no pasés por el cementerio, pero bueno, yo todo lo contrario. A mí me gusta. De día igual, me imagino. Sí, 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 de noche no se puede, así que bueno, salvo de ilegal, pero bueno, ahí sería un poco complicado. Paseamos, bueno, recorrimos una parte porque como es enorme, no se pudo todo, y antes de irnos yo quería visitarlo a Gustavo y como es un panteón privado, no sé si se podía entrar en ese momento, bueno, el tema es que entramos, no sé cómo, no había nadie en la puerta, lo más loco que fue un domingo, y bueno, nos recorrimos todos los pasillos y nos encontrábamos. Después no había uno de seguridad y nos preguntó a chicos qué hacen acá o qué quieren, qué están buscando, y bueno, yo le dije por favor si él me podía decir dónde estaba la tumba del ceráctil, y me dijo, está acá, me dice, pero esto es un panteón privado, o sea, es un lugar privado, no se puede, pero estaba la gama, así que fuimos, me dice, está en tal lugar que no me acuerdo bien el número, y no había nadie, no había absolutamente nadie, me pareció raro ser un día domingo y que no haya nadie visitándolo, ser una persona tan importante, y bueno, el tema es que antes de salir de casa, nosotros dejamos la tele prendida con una playlist de música internacional, así quedó. Cuando llegamos del cementerio, estaba sonando Ciudad de la Furia. Uy Dios. Y cuando entramos, cuando entramos, en una parte de la canción decía, donde nadie me ve yo soy parte del todo, y nada cambiará. Justo la vivencia que tuviste. O sea, es un lugar, obviamente, que forma parte del todo, también la gente se olvida de esos seres queridos, pero lo sentí, fue como muy sentido porque entré y se me puso automáticamente la piel de gallina. Y le digo a mi marido, estás escuchando y ahora lo cuento y se me puso la piel de gallina, porque fue muy emocionante para mí, ya que toda nuestra historia de amor con mi marido siempre tiene que ver con los temas de él, las letras y todo eso. Y cuando entrar a la casa y dejar un playlist X, y justo ir a verlo a él, o visitarlo, y llegar a mi casa y escuchar eso, pareciera como que fue un agradecimiento. Y la verdad que fue muy emotivo. Me quedé así como helado unos minutos y terminé de escuchar la canción. Y después saltó otra cosa internacional, o sea, solamente lo único que había saltado fue la canción de El Ciudad de la Furia, nada más, y con esa frase. Vos sabés que hubo un montón de historias de gente que tuvo algún fenómeno paranormal relacionado a Cerati, desde Charlie Alberti en el hospital, en la clínica Alcla, hasta gente que fue a rezar a la clínica cuando estaba internado, o que fue a Chacarita, al nicho ese donde él está. Mucha gente tuvo mensajes como señales, así que tranquilamente, Cerati era un chabón así. Es como un gracia. Claro. Es como un gracia. Era un tipo así, con el público, o sea, que tranquilamente puede ser que se manifieste. Sí, 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 para mí fue algo muy emotivo, y nada, aparte de todas las canciones que formó parte de mi pareja, o sea, de mi historia de pareja, y todo eso fue como muy emocionante, y para mí fue como un gracias, y lo tomé así. Y fue la única vez que pudimos entrar, y bueno, nada, fue muy loco eso. Me gustaría, mientras te escucho, Anto, me gustaría compartir también con la gente que si hay alguien que tuvo una historia paranormal con Cerati, con alguno de sus temas, o yendo al cementerio, que también lo cuente, pueden enviar un audio al 11 27 84 107 3, o por Twitter también los leemos en vivo, porque estaría bueno ver si le pasó a alguien más. Exacto, sí, 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 para mí fue muy emotivo. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Anto. Besito para todos. Besos. Chau, chau. Contanos tu experiencia paranormal. 11 27 84 10 73. El WhatsApp de la noche paranormal. Javier, estás ahí. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, y te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Cómo te va? Che, mirá, vos sabés que, bueno, obviamente que sabés que tengo un taller de herrería en zona norte, y tengo un socio. Hace 20 días, más o menos, justo fue a buscar unas cosas que necesitamos y me quedé solo. O sea, él se fue, me quedé solo trabajando, y tengo un parro, un Rosweiler grande. Pero grande, el perro tiene casi un metro y pico. Y vos sabés que sentí, como que pasó una sombra detrás mío, y nada, dije, debe ser el perro que está jugando. Después, cuando me asomo a la parte de afuera, veo que el perro está durmiendo a como 20 metros. Nada, no le presté atención, seguí trabajando. Pasó un ratito más, tenía una herramienta arriba de una mesa de trabajo, no la encuentro. La busqué, la busqué, no la encontré, no la encontré, no la encontré. Cuando me voy al fondo del taller a buscarlo, de repente, o sea, iba caminando, me pegaron un empujón. Epa. Literalmente peso, peso 100 kilos, o sea, no es fácil mojarme. Y nada, me quedé, dije, no, debe ser mi imaginación, estoy muy cansado. La dejé pasar. Pasó un ratito más, apareció la herramienta, y ahí sí, cuando estoy agachado, veo una sombra negra que pasa, que me pasa como entre las piernas, ¿viste? Hacia adelante. Sí. Y cuando miro hacia el rincón, digamos, del ángulo de la pared, veo una sombra negra con un sombrero, me pegué el cadazo de mi vida, lo cerré y me fui a trabajar al taller de mi socio. Dios mío. Esa herrería. Mirá vos. Porque ya me había pasado, me había pasado antes que, cuando estábamos en obra, hace 15 años atrás, vos sabés que tenía un albañil también, un tipo de 1,80m, grande, formido, y me dice, loco, tengo miedo de laburar a tu casa, digo, pero va a ver mal, si no hay nada, ¿cuál es el miedo que tenés? Me dice, terminamos de comer, me tiré un ratito a dormir la siesta, me arrastraron de las patas a medio metro, me dice, yo no voy más, Javier, no me fue ni a cobrar, el tipo de vergüenza. Dios. Me lo dijo llorando, no me fue ni a cobrar, por eso te digo, era posta, no, no es que se fue a ver otro laburo, nada, no. Tenía una semana y pico para cobrar, no me lo cobró nunca más, no me entendió mal teléfono, no lo vi más. Andás a ver si en ese lugar, en ese terreno, había algo antes, vos no tenés la historia del lugar. Mirá, yo por lo que tengo entendido, cuando lo adquirimos, eso era una especie de fábrica de ropa, ahí cortada en tela. Supuestamente, el dueño anterior perdió todo en el juego y, te digo lo que me contaron, hizo un pacto porque tenía caballos de carrera. Según los vecinos, hizo un pacto con el diablo para que los caballos ganen. Ganen. Si será cierto o no, yo me cagué de risa en su momento, pero te digo, la verdad que hoy por hoy no, ya lo estoy dudando, por eso te digo, hace 20 días que no voy y no voy más. Dios. Hasta que no limpie ese terreno, llegue un cuero o algo, no voy más. Mirá que no le tengo miedo a nada, pero no, no, no. Lo que me pasó la otra vez, ya te digo. Es más, vine a mi casa, le pregunté a mi mujer, tenía la mano, o sea, tenía una palma marcada en la espalda. O sea que el golpe, aunque no fue una persona, el golpe lo tuviste, claro, fue concreto. Sí, sí. No te lo imaginaste. Sí, no, 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 tal cual. Y mirá, yo la verdad te digo, le dije, lo llamé el otro día a mi socio, le digo, mirá, loco, pasa esto, esto y esto, porque ya nos había pasado, viste, que desapareció un martillo, una pinza y vos decís, bueno, estoy trabajando, se te cae, se perdió, la dejás por ahí. Pero era una seguidilla de cosas, hasta que llegó este detonante, dije, no, basta, hasta acá llegamos. Gracias, Javier, por contarlo. No, por favor, Héctor, nos estamos viendo. Dale, un abrazo. ¿Se quedan con nosotros? Otro para vos, ¿eh? Un abrazo. Sí, sí. Hay un montón de historias, ¿eh? Y está Fernanda por ahí también, en vivo. Fernanda, ¿cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Bienvenida, te escuchamos. Bueno, te empiezo a contar. Este, hace un mes y doce días, falleció mi hermano, tuvo una muerte súbita, se fue a dormir y se durmió. Ahora empezaron a pasar cosas que mis papás, dentro de lo que es la angustia y por todo el dolor que están pasando, se están aferrando a esas cosas, pensando que son como señales de mi hermano, este, la primera que pasó fue que hace como dos semanas atrás, a mi papá se le rompe el celular, yo en ese momento no me entero que se le rompe el celular, se le cae el piso y se le rompe. Y en mi casa está el teléfono de mi hermano, que bueno, mi mamá tomó la decisión de quedárselo a ella. El teléfono celular lo tiene activo como si tu hermano estuviera vivo. Sí. Bueno, entonces, mi papá se lleva el teléfono de mi hermano a la pieza y bueno, yo digo, bueno, a la madrugada, a las 5 y 5 de la mañana, mi nena de dos años, Victoria, con mi celular, llama al celular de mi hermano. Mi viejo primero se asustó, porque nunca pensó que iba a llevarse a un celular de mi hermano, menos a esa hora. Y bueno, después del otro día, yo cuando me levanté, bueno, me enteré de todo, de que ella había llamado, de que mi papá estaba sin celular y que él estaba usando el celular de mi hermano. Después de eso, yo tomé la decisión de poner el celular en un lugar relativamente alto para que ella no lo agarre. Nos despertamos en tipo 4 de la mañana y mi marido me dice, ¿qué hora es? Le digo, espera que voy a agarrar el celular porque lo dejé alto. Digo, ¿para qué no lo agarre Vicky? Y cuando voy a buscarlo, no estaba el celular. El celular estaba en la cama y había estado atrás de mi espalda. Y otra vez había llamado al celular de mi papá, a la misma hora, 5 y 5 de la mañana. Ellos lo toman como es que él está con ella en este momento y que él le está mandando señales a través de ella. Después en un momento mi papá dice, no, déjáselo del celular, déjáselo a mano. Digo, ¿pero te despierta? No, no importa que despierte. Porque dicen, Fernanda, que los chicos tienen una conexión especial con los fallecidos. Hay una conexión, que es la misma que hemos visto en películas como Sexto Sentido, donde los pibes primero no le tienen miedo y quizás son una especie de portal. Y bueno, y lo último fue antes de ayer. Mi mamá, que es la que está costando bastante poder levantar, porque fue ella la que lo encontró en su cama, ella fue y le dijo, por favor, dame una señal, decime algo, decime que estás bien. Y a las 2 y 20 de la mañana, otra vez agarró el celular Vicky y la llamó, le empezó a decir, mami, mami, hola mami, y se reía y se reía. Y bueno, mi mamá la tomó como la señal de mi hermano, diciendo que sí, que está bien. Mira, que lo tomen así, porque me parece que es algo concreto esto, evidentemente hay señales. Sí, y después también lo que pasó es que yo la llevé, o sea, yo hasta ahora no la había llevado a la casa de mi papá, por todo lo que había pasado, y la llevé y esperamos un rato para llevarla a la habitación de mi hermano. Y cuando la llevamos, entró corriendo, se subió a la cama y empezó a decir, Cristian, Cristian, porque mi hermano es Cristian. Cristian. Sí. Y después mi papá le mostró una foto y le empezó a decir, tío, por tío. Y nada, y se reía, y saltaba, y bueno, sé que también está ahí. Gracias, gracias por contarlo, Fernanda. No, de nada, un besito grande. Besos para vos también. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Héctor Rusi, en la Pop 101.5 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, bueno, siempre de Villa Mercedes San Luis reportándome, y bueno, con lo que dijo la mona sobre los anime, para mí la mejor es la Death Note, Kira, en asesino en japonés. En realidad, el demonio se la deja caer al lado de él para que él la tome, y él le dice, podés estar, si no, no puedes con eso, dejala abandonada una semana, y yo después la puedo tomar, pero él no, él se la queda, y mata al asesino de la madre. No quiero espolear más, pero el anime está mejor que la película de Netflix. WhatsApp, 11, 2784, 1073. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Eh, soy el de Jueves, el muchacho de Jueves, Pablo. Decime. Sí, es que se había cortado, justo se había cortado y no pude mandar mi historia. ¿Cuál era la historia? Bueno, la historia era, trataba sobre, bueno, ya ni me acuerdo, pero, pero tengo otra historia que puedo. ¿A vos te parece? Con todo lo que cuesta hacer esto. Hola, Radio Paranormal, yo soy Otaku, y me gusta el anime, y un anime de terror es Shiki. Se trata de un joven que se muda a un pueblo, donde casualmente tienen muchos árboles, y esos árboles se convierten en ataúdes. Entonces, sucede que aparecen muchas muertes en el pueblo, y como es un pueblo pequeño, tiene un solo doctor, y este doctor, junto con otros personajes, tienen que descifrar quién está matando a todas estas personas, y es muy creepy. Véanselo. Gracias por contarlo. Hola Héctor, buenas noches. El año pasado perdí a un hermano, en una situación trágica. Una semana antes estaba acostado, leyendo un mensaje en el celular, era de noche. En ese momento no le di importancia, pero pude ver una sombra negra que cruzaba por la puerta. La luz estaba encendida, no quería sugestionarme, ya que venía sufriendo terribles pesadillas. No sé qué habrá sido, pero después de ver esa sombra, en la semana mataron a mi hermano, y después de eso hasta hoy no volví a sufrir parálisis de sueño. Me despertaba agotada de tanto hacer fuerza para despertarme, no sé realmente qué habrá sido. Espero que no suceda nunca más. Gracias, buenas noches, el programa es excelente. Hola gente, soy Leo de San Miguel. Una vez mi vecino vino a jugar a mi casa, a la Play, porque pidió parte de enfermo y no venía la enfermera, que venían a mandar del trabajo de él. La cuestión es que estábamos jugando a la Play en mi casa, con su mujer, todo tipo, grande, ¿no? Y vino la enfermera, y justo él sale y yo le digo que se lleve un aparato como para que diga que se está haciendo nebulizaciones, un nebulizador. Y en esto que baja él con el nebulizador, como para hacer que me viena a pedir algo, la enfermera se está yendo, se está yendo, se va subiendo al auto, y él le dice, no, porque fui a buscar un nebulizador. Y la enfermera le dice a él, adelante mío. No, pero en la ventana me dirigieron tres nenitos que me vaya, que no hay nadie. Y en la casa de él no había nadie, y él siempre, al hijo más grande, esos nenitos lo echan, lo echan de su casa. Bueno, él se tuvo que meter en un bandismo, todas esas cosas que realmente no comparto, pero era muy feo, pasa cosas muy feas en su casa. La noche de pop es paranormal. Por teléfono, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Soy Sandra, soy de Casero. Hola Sandra, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, era una cosa que desde ayer les quería comentar, relacionado a todo esto, cuando uno habla de estas cosas, cuando uno mueve estas energías paranormales, cuando yo tenía 13 años, aproximadamente, vivía en casa de mi abuela, en una quinta, y vivía como en un anexo de esa quinta. Sí, y entonces estaba, era vacaciones, me levanté muy tarde, y cuando me levanto, me levanto, no sabía ni quién estaba en la casa ni nada, y me levanto directo a bañarme. Cuando me voy a bañar, que entro en la ducha, que abro la perilla, como del agua, era de vidrio, o sea, era como un espejo, se reflejaba quien estaba abriendo. Y veo justo detrás de mí a un hombre pelado, blanco, no se distinguía la forma, pero era un hombre pelado. Y bueno, aparte, la sensación que me entró, una sensación de pánico, de todas esas energías, cuando son malas, uno se siente como acechado, como que te van a matar. Y me entró mucho nervio, mucho pánico, y salí corriendo casi que desnuda y todo. Y cuando llego a la sala, estaba mi abuela con la persona que le ayudaba a la limpieza, y estaban hablando justamente de todas estas experiencias paranormales. Entonces, esto es una muestra de que cuando uno a veces, a mí me dio mucha rabia, porque cuando me di cuenta que ellas estaban justo de esto hablando, como que estaban con toda esta energía, y a mí me sucedió esta experiencia. Claro, sentís que esas energías, que esa charla atrajo a estas energías. Claro, porque qué casualidad que cuando justamente me pasa esto, que salgo corriendo, y llego a la sala donde estaba mi abuela, y estaba otra persona, justo estaban hablando de esto, de cosas paranormales. Claro. Gracias, Sandra, por estar con nosotros, y por contarnos tu historia. Te mando un beso. Igualmente, siempre los escucho. Besos. Besos. Chau, chau. Todo el país con nosotros. Estamos en la pop, en el 101.5. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias por cada día ser más del otro lado. Estamos felices. Usamos numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Los que quieren tuitear, ese es el hashtag. Si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia, y enviámela al WhatsApp Paranormal. El 11 27 84 10 73. 11 27 84 10 73. Hay un video que subimos al Instagram de pop, en arroba pop radio 101.5. El perro que es absorbido por la alcantarilla. Es un video muy extraño. Te invito a verlo. Métete en el Instagram de pop, arroba pop radio 101.5. Dale like al video. Coméntalo, por favor. Arroba en los comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Y si querés, compartí el video en tus historias. Te repito, el video está en Instagram, arroba pop radio 101.5. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria. Esta historia pasó en González Catán, en el kilómetro 31, en un barrio común. Hace muchísimos años no había tantas casas y no había tanta luz, digamos. No había prácticamente, era todo calle de tierra, las casas que recién se estaban haciendo, más bien casillas. Ya se corría un rumor sobre el tema de las vías muertas, que siempre a la hora de 4 y media, más o menos entre las 3 y las 4 y media, aparecía algo en las vías muertas que atacaba a las personas. Las golpeaba. Nosotros con mi hermana íbamos a trabajar a las 4 y media de la mañana, decidimos ir esa mañana por ahí. Nunca íbamos por ahí. Esa mañana decidimos ir por ahí. Cuando estábamos aproximados, aproximadas ya prácticamente en la vía muerta, vimos como un bulto, que logramos ver un bulto que se movía, ¿no? Y cada vez se hacía más grande, y cada vez se hacía más grande, y cada vez más grande, y nosotros cada vez más próximas. Entonces le digo a mi hermana, mira, ¿qué es eso? Y mi hermana me agarra del brazo y esa cosa se hizo gigantesca. Me agarra del brazo y me dice, corre. Empezamos a correr, corrimos como dos cuadras, ponele, hasta que llegamos a una esquina, que era la esquina de nuestra casa, que sí había luz. Y ese bulto automáticamente desapareció. Bueno, esto fue real. Le ha pasado a mucha gente, que nosotros después, charlando con los vecinos, con los del barrio, nos dijeron que sí, que esto ha pasado muchas veces. Buenas noches, soy Juan, uruguayo. Estuve en mi misión de paz en Haití. Ahí una noche, un compañero, al momento de acostarse, empezó a ponerse violento y a hacer sonidos muy raros. Incluso parecía en otros idiomas. Con los otros compañeros no podíamos dominarlo, para que no se moviera, incluso para que no se golpeara. Éramos unos cuatro o cinco contra uno. Luego de unos minutos volvió en sí. Y nos decía que nosotros queríamos avisar de él, porque la situación era que él estaba por acostarse y nosotros lo agarrábamos en ese momento. Al otro día la situación, a nosotros nos parecía normal, pero para él era normal. Entendimos que algo le sucedió. WhatsApp 11-2784-1073. Son historias verdaderas, en primera persona. Más adelante, en este programa, habrá Historia Central Estreno. Pero además, esta historia, en el teléfono directo. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamas? Camila. Camila. Bienvenida, Camila. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Camila. Sí, me pasaron un montón de cosas, pero cuando tenía más o menos cuatro o cinco años, estaba... ¿Y cómo te llamas? Ciro, basta. Estaba acostada en la pieza y vivía con mi abuela. Y era como las seis, siete de la mañana, más o menos. Escuché a mi mamá con mi abuela de fondo que estaba peleando y había una ventana en frente de mi cama, era una cucheta. Y de repente veo que había una sombra negra que me estaba mirando, un hombre. Lo identificaba como que era pelado y era un hombre que me miraba. Empezó a agarrar miedo y sentí que la sauna y la frazada me la iban sacando. Y bueno, yo me tapaba y cerraba los ojos. No quería mirar la ventana. Después de eso, siento que me sacan la frazada de una y me siento en la cama y me hacen mirar al hombre ese. O sea, no sé, me siento sola, no manejaba mi cuerpo. Empecé a temblar y gritaba. Gritaba, mamá, mamá. Bueno, fue mi mamá, me dijo que me había pasado. Le dice que estaba el hombre, estaba el hombre. No me creía. Me dice, ay, Camila, dormí, qué sé yo. Dormí que es temprano, me decía. Y le digo, no, mamá, está el hombre, está el hombre. Y bueno, nada. Nuevamente me acuesta, me tapa. Me dice, bueno, descansa, descansa, que es temprano, qué sé yo. Y yo, otra vez, siento que me sacan la frazada con las sábanas. El cuerpo se me sienta, mira la ventana. Estaba el hombre que me estaba mirando. Mi cuerpo empieza a temblar y yo cierro los ojos fuertes y empiezo a gritar. Otra vez, ay, mamá. Me saca, empiezo a arrancar. Tenías colgado en las paredes muñecas, peluches. Empiezo a arrancar todo eso y le digo, me están mirando, me están mirando. Y mamá me tapa los ojos con mi abuela y me llevan a la pieza de mi abuela. Bueno, habrá pasado una semana por ahí. Se fueron todos y me habían dejado tomando la leche en la cama. Y mi abuela me dijo, voy a apagar la luz y vengo ahí a dos cuadras. Viene mi tío, el de al lado, y me llama. Cuando me llama por el portón, yo estaba en la pieza que la ventana daba al patio. Yo veía que me llamaba él. Y miro el pasillo, o sea, donde tenía que pasar para ir a la cocina y abrir la casa. Y veo la sombra que sale de la pieza esa donde me había pasado eso. Caminando, me mira, porque encima veo los ojos. Me mira y se va para la cocina. Mi cuerpo no respondía, o sea, me congelé directamente y empecé a gritar. No sé por qué gritaba, porque yo soy de quedarme muda, pero no sé si gritaba. Y mi tío escuchó mis gritos, ya sabiendo todo lo que me había pasado. Bueno, saltó el portón, rompió la puerta y entró y se enojó, o sea, con mi mamá de por qué me habían dejado sola. Pero nunca me pudieron decir, nunca nadie, por qué veo todas estas cosas. O siento, o sueño que muere alguien y después muere. Claro. Todas las cosas. Gracias por compartirlo con nosotros. No, de nada. Te mando un beso. Un beso. Chau, chau. Si quieren ser parte del programa, podés grabar el audio y lo mandás por WhatsApp al 11-27-84-1073. En Australia se viralizó este audio, que es la grabación de un baby call. El baby call es un sistema como de Handis, donde uno queda al lado de la cuna del bebé y el otro lo tienen los padres para monitorear si el chico se despierta de noche. Escuchen la grabación de este baby call, de un chico que obviamente de noche la pasaba mal. Escuchen, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Me escuchan, no? ¿Escucharon eso, no? ¿Escucharon eso, no? La grabación de un baby call. Me metí para que no crean que se cortó la transmisión. Se cagaron todos, ¿no? No. Me metí arriba del audio para que no pensaran que se cortó la transmisión de la radio Fuerte, ¿no? Se escucha una respiración, sonidos guturales No lo voy a poner de nuevo solamente porque me genera una tensión y casi un dolor de cabeza Raro este audio ¿Pero lo escucharon? ¿Qué escucharon? 11-27-84-10-713 El WhatsApp paranormal abierto para vos 11-27-84-10-713 Héctor, muy buenas noches para todos Les envío un relato que no es algo que me sucedió a mí Sino a mi padre Cuando él tenía 20 años A principios de la década de los 60 en Baigorria 20 kilómetros de Junín, provincia de Buenos Aires Volvía de un baile a las 3 de la madrugada E iba a dormir a la casa de unos tíos Ya que le quedaba más cerca Al llegar a una esquina La sombra de un hombre ascendió por el medio de la calle Por ese entonces, sin asfaltar Caminó a la par de mi papá que iba por la vereda Él, confundido y muy asustado Trató de actuar normalmente Como si no lo hubiese visto La sombra lo acompañó hasta la otra esquina Donde descendió como si bajara por una escalera Hundiéndose en la tierra Mi papá corrió hasta la casa de sus tíos Quienes, para su sorpresa Le creyeron todo lo que había sucedido Porque a su hijo, el primo de mi padre También se le había aparecido una madrugada Al parecer, tiempo atrás Hubo una pelea en la esquina En la que apareció la silueta Y un hombre fue apuñalado Caminó como pudo, agonizante Y cayó sin vida en la otra esquina Ellos creían que a quien pasara A la hora de su muerte Por esa calle El fantasma de ese señor Los acompañaría La historia es real Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos en la radio Y bueno, los saludo desde 11 Estoy en un garage Bueno, mi historia transcurre hace tiempo Hoy tengo 32 años Fue aproximadamente cuando tenía 12 años Que veníamos de un ensayo En un grupo musical con mi hermano Mi hermano tiene 5 años más que yo En ese momento tenía 16, 17 Y estábamos llegando a mi casa Tenemos a mi tía que vive enfrente De nuestra casa Que siempre nos pareció que en algo raro andaba Esto viene al caso Porque cuando estábamos por llegar Estábamos caminando por la calle Él me frena de repente Con una mano en el pecho Y yo le empiezo a preguntar ¿Qué le pasa? Y su mirada quedó atónita Mirando hacia el balcón De la casa de mi tía Que vive enfrente de nuestra casa Y yo no comprendía lo que le pasaba Y me señaló Me llevó a señalar Porque no llegó a decirme Que era lo que pasaba Y bueno, cuando miro Hacia donde estaba mirando él Había una clase de espectro Caminando por la pared Literalmente por la pared Hasta llegar al balcón De la casa de mi tía Y de ahí Empezó a subir de vuelta por la pared Hacia la parte del techo O sea, caminó aproximadamente De 4 a 5 metros Por la pared Tenía una figura muy rara Vestido negro Era toda blanca Alto Alto o alta Pelo largo Negro Y bueno, esa es mi historia Espero que les haya gustado Un saludo para todos Estamos en vivo En la noche de Pop En arroba Pop Radio 101 5 Está El video Del perro Que es Llevado por la alcantarilla Héctor, buenas noches Soy José de Lanús Te comento Trabajo en seguridad Y hago custodias VIP Cuidando a una persona importante Hace unas noches Estaba estacionando Y la puerta De este personaje Tiene cámaras Estaba tranquilo Y de repente Sentí un frío intenso Me gusta estar Con el aire acondicionado Pero eso fue Mucho más frío En eso noto En el tablero Que se enciende El testigo de puerta abierta Ninguna lo estaba Y en eso Me llama De central de monitoreo Que nos estaban viendo En todo momento Y mi compañero me pregunta ¿Quién estaba sentado Atrás mío? Me di vuelta Y no había nadie Pero por el espejo retrovisor Vi por un instante A una mujer Sentada Volví a darme vuelta Y nada De más está decir Que no pude pegar un ojo En toda la noche ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Héctor Quería mandar un mensaje Algo que me ha pasado a mí Hace Y a mi médico Hace Veinte minutos Veinticinco minutos Veníamos escuchando al hombre ese Que venía contando la historia De su auto Que escuchaba un ruido De un animal Que estaba con taquicardia Con el médico Veníamos Cagándonos de risa Digo Este tiene taquicardia Somos enfermeros Yo soy enfermero Y el médico Veníamos a hacer un servicio A Hurlingham Desde Palomar Bueno Bueno en eso que veníamos Pasando por el puente De De túnel Que tiene acá Palomar Las luces Empezaron a apagar Y prender Y apagar Y prender Le digo Mirá La pena normal Le digo Y el doc seguía diciendo Este hombre tiene taquicardia Vamos a llamar a la ambulancia Veníamos cargándonos Ririéndonos Normal Cuando en ese momento Cuando estamos haciendo Dicimos dos Tres Dos kilómetros De ahí Del puente Del túnel De Palomar Se nos pincha la rueda Es algo Anormal No paranormal Algo De loco No saben Así que estamos tirados Con el doc Ahora en este momento Con la ambulancia Escuchando la radio Y con las ruedas Pinchadas De nuestro móvil O sea Y tomando mate Porque justo Habíamos cargado termo Y bueno Acá Queremos contarte esa historia Gracias Matías Del móvil 33 De médico Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Los mufó el chabón Los recontra mufó ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola buenas noches Bueno ¿Estás ahí en vivo? Paranormal ¿no? Héctor Soy Diego De Valentina Alcina Esta mañana Me pasó algo Muy paranormal Le sueño a mi madre Fallecida Hace dos años Ella se veía más joven Y bien contenta Yo me pongo a llorar Esto sucedió en una plaza El sueño Cerca de mi casa Cuando le cuento Al primo hermano de ella Me dice Deja no me cuentes más Ya sé donde la viste En tu sueño La viste en la plaza Me contó que esa misma mañana Él sacó a pasear A su perro Tipo seis de la mañana Y cuando llegaron a la plaza El perro movía la cola Como si estuviera alguien Y mi primo Sintió a mi madre Creer o reventar La trasnoche paranormal Somos los policías Acá de Lomas Bueno queremos contar Una historia Que nos pasó A mí y a mi compañera Patrullando la ribera Del riachuelo De altura Puente de la Noria Vemos que un hombre Venía caminando Por la vera Entra caminando Adentro del agua Hasta las rodillas Y se empieza a sumergir Este Hasta desaparecer Nos preocupamos Y nos acercamos Y empezamos a ver Que del lado de enfrente Había ruidos de agua De como Que alguien caminaba Y era esta persona Que como Que estaba del otro lado Afuera En la vera Así si es Y bueno nada Y preocupados Convocamos otro móvil Del otro lado Del riachuelo Este Y el mismo desapareció Se desapareció en el aire No se vio más Así que bueno nada Esa es nuestra historia Que fuerte ¿no? ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Buenas noches Bueno Estamos ahí con un tema ¿no? Ay 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 Me da un poco de miedo Te digo Quédense con nosotros Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la pop 101.5 Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter En esta super noche De lunes Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De La librería maldita En primera persona Esta historia Me sucedió en una localidad Del interior De la provincia De Buenos Aires Mayor a 100.000 Habitantes Tengo 53 años Soy de esas personas Que nunca tuvo Un empleo fijo Pero siempre supo Hacer de todo Trabajé desde vigilante En un shopping Hasta bañando animales En un circo Siempre fui Bastante vago Tanto que cuando Cumplí los 30 Mi padre fue tajante Encontrás un trabajo O te vas de esta casa Yo tomé los avisos Clasificados del diario Y opté por el primero Que vi El más grande Y destacado Se necesitan Empleados Para librería El lugar No estaba lejos De casa Tomé un colectivo Y en 20 minutos Estaba ahí Era una librería Bien típica Una vidriera A cada lado Para exhibir libros Un pequeño escalón En la entrada Y una campanita En la puerta Me atendió Un anciano Llamado Eusebio El tipo tenía Como 80 años Decía ser el dueño De la propiedad Hace más de 40 Mi trabajo Consistía en mantener Todo ordenado Atender a los clientes Evitar que algunos Se robe un libro Otra chica nueva Atendía la caja Una tarde Cuando yo tenía Apenas un mes Trabajando ahí Vino al local Una señora Buscando algo Para regalarle A su hijo Estudiante De secundaria Busqué a ese autor Por todos los estantes Pero no lo encontré Estaba por decidir Cuando mi compañera Me dijo Fijate abajo Ahí recordé Que desde afuera Podía verse Un ventiluz Yo había Trabajado un mes Allí Y jamás Había visto El sótano El acceso Era una puertita Algo oculta A la vista Que estaba detrás De un estante De libros infantiles Le dije a la señora Que por favor Me esperase un segundo Que iba a buscarle Lo que hubiera De ese autor Fui hasta ahí Corrí el estante Y abrí la puerta Las escaleras Chirriaban A cada paso Si no hubiese sido Por aquel ventiluz No habría visto nada El foco Estaba en medio Del sótano Era de esos Que se encienden Tirando de un cordón Prendí la luz Había mesas Sillas Estantes Y un montón De libros esparcidos Pensé que no iba A poder encontrar nada Pero entonces Vi cajas Identificadas Con letras Fui a una de ellas Tomé el libro Y me dispuse a volver Estaba por apagar la luz Pero antes De que yo Tocase el cordón El foco Se apagó solo Pensé que eso Era solo un desperfecto Y volví a las escaleras Tanteando las paredes Ya estaba a medio camino Cuando escuché Un chirrido A mis espaldas Me di la vuelta Muy asustado Una silla De las que estaban Por ahí Se había corrido Sola Y ahora estaba A los pies De la escalera Intenté ignorar aquello Y subí lo más rápido Que pude Como si fuera Un niño En la oscuridad La señora Estuvo muy contenta Con su libro Y hasta nos dio Una jugosa propina Cuando ya tocaba Cerrar Le conté Todo a mi compañera Entre risas Ella me dijo Si Se cuentan cosas así Del local Yo vivo cerca Por eso lo sé Ahora entonces Sabes ¿Por qué necesitaba Nuevos empleados El viejo? No le conté nada Al dueño Porque no quería Perder mi puesto El sueldo era bueno El trabajo no era pesado Y podía leer En los tiempos libres Pero había algo extraño En aquel sótano Siempre que me pedían Algún autor raro Yo debía bajar A ver si estaba Y la mayoría De las veces Pasaba algo Cierta vez Yo había ordenado El sótano Para poder encontrar Mejor los libros Justo ese día Me habían pedido Algo del marqués De Sade Yo recordaba Aquel autor Y la exacta ubicación De la caja Así que bajé A buscarlo Lo encontré Y volví a subir Cuando ya estaba Al final de la escalera Escuché un ruido Me di la vuelta Y vi como todos Los libros Se iban cayendo De los estantes En los que estaban Las cajas El ruido Fue bastante notorio Cuando volví A planta baja El cliente Y mi compañera Estaban mirando Hacia la puertita Del sótano Yo me terminé Acostumbrando a eso Lo tomé Como si fuese El actuar De un niño Caprichoso Pero entonces Las cosas Se pusieron Más tenebrosas Una noche Nos había tocado Doble turno Porque era feriado Y había turistas En la ciudad Fue un día Muy movido Cuando íbamos A cerrar Mi compañera Me hizo notar Que la puerta Del sótano Estaba abierta Yo no me acordaba Haber bajado A buscar nada Ambos Nos miramos Asustados De pronto Vi que a ella Le salía Vapor de la boca Yo comencé A temblar Del frío El ambiente Se puso helado Y era ilógico Ya que no había Aire acondicionado Y afuera La gente Pasaba en remera Dando un golpe fuerte La puerta del sótano Se cerró sola Y luego volvió A abrirse Estuvo así Cerrándose Y abriéndose Violentamente Por un rato Tomé a mi compañera Del brazo Salimos Cerré con llave Y fuimos a tomar Un café A la esquina Llegamos a la conclusión De que la cosa No podía seguir así Intentamos hablar Con el dueño Pero el viejo Fue muy duro Con nosotros Nos tomó De miedosos Aunque con otras palabras Si anda por ahí El fantasma De Canterville Mejor se buscan Otro trabajo Que no les dé miedo Nos dijo Nos ofendió mucho Al dejarnos Sin una explicación Intentamos Buscar una solución Por nuestra cuenta Sin que el viejo Lo notara Pusimos un par de cajas Detrás de la caja Que le interesaba Al viejo La de cobro Acomodamos ahí Autores raros O que pudiesen pedir Funcionó muy bien Durante algún tiempo Creo que por dos meses No tuve que bajar A ese maldito sótano Pero el fantasma No tenía dudas Que era un fantasma Iba a buscar La forma de molestarnos Otro día Ya íbamos a salir Tras cerrar Vi que mi compañera Movía varias veces La manija de la puerta Le pregunté Qué pasaba Con voz temblorosa Me dijo No abre Es como si estuviese Cerrada desde afuera Yo intenté Y era verdad La puerta no abría Probamos una y otra vez Con la llave Era en vano Lo peor Fue cuando los ruidos En el sótano volvieron Las sillas y mesas Comenzaron a golpearse Los libros parecían Que volaban por todos lados Enojado Agarré la caja de libros Detrás del mostrador Y yendo hasta la puerta Del sótano La abrí Y los tiré Del otro lado Violentamente Hijo de tu madre Ahí tenés los libros Mañana abajo de nuevo Dejanos de joder La puerta Entonces Cedió Y pudimos salir Yo estuve a punto De renunciar Aquella presencia maligna Parecía hacerse más fuerte Con nuestro miedo Cierta vez Luego de subir Y entregar un libro Le dije a mi compañera Que algo Me había picado En la espalda Levanté mi remera Ella retrocedió Asustada Fue a buscar A su cartera Trajo un espejo Para que yo pudiese Ver que tenía ahí Había un arañazo En medio de mi espalda Mi compañera También la pasaba mal Cierto día La noté muy nerviosa Cuando cerramos Le pregunté Qué pasaba Me dijo Que todo el día Había sentido Dedos recorriéndole Las piernas El maldito espectro Ya no se limitaba Al sótano Teníamos que hacer algo Sin decirle nada Al dueño Buscamos ayuda Encontramos a una gitana Que era clienta De la santería Ubicada en la galería De al lado Y que decía Expulsar espíritus Vino una noche Luego del cierre No bien entró Dijo Ustedes no lo van a sentir Queridos Pero aquí huele a podrido Este espíritu es malo Y está enojado por algo La acompañamos al sótano Ella comenzó un ritual Con incienso Si no sé qué hoja O planta Que iba quemando Hablaba en romaní Recorría el lugar Con el brazo en alto Mientras sacudía la planta En un momento Volvió a hablar en castellano Y nos dijo Muy profundo Está enterrado su cuerpo Dice el espíritu Pero no se preocupen Yo ya lo voy a liberar Quédense tranquilos Todo el sótano se agitó Los libros Las mesas Estantes y sillas Todo se vino abajo La luz se apagaba Y prendía La gitana dijo Con un raro grito De alivio ¡Ya está! Algo atravesó El ventiluz Como si fuese Una corriente de energía Lo rompió En mil pedazos ¡Ya se fue! Exclamó la gitana Otra vez Con un grito de alivio Le agradecimos a la gitana Y le pagamos lo acordado El día siguiente era viernes El día en el que el dueño Siempre pasaba a controlar la caja Y revisar lo vendido Lo esperamos hasta tarde Pero nunca vino Ya siendo las nueve de la noche Se presentó en el local Un muchacho Desemblante serio Nos dijo que era el hijo Nos dijo que era el hijo del dueño Que su padre Había fallecido esa mañana Y que él se haría cargo De todo Los fenómenos paranormales No regresaron Pero lamentablemente Pocos meses después La familia vendió el local Y nos quedamos sin empleo Durante muchos años Nosotros pensamos que el viejo Había muerto por causas naturales Yo hice buena amistad Con la que había sido mi compañera Una tarde Mientras compartíamos unas bebidas Me dijo que había hecho averiguaciones Se decía que aquel terreno Lo había comprado el señor Junto a un socio Varias décadas atrás Pero que luego su socio Terminó desapareciendo También pudo averiguar Las causas de muerte del viejo Lo habían estrangulado Mientras dormía Su familia hizo la denuncia Pero intentó mantener la discreción No encontraron posibles pistas O culpables Tampoco habían forzado su casa Y lo peor No había huellas digitales Ni de otro tipo Yo estuve de acuerdo con mi compañera En creer que aquel espíritu Solo se liberó Para ir a cobrar venganza Y por eso el viejo No bajaba al sótano Ese pobre espíritu Del socio asesinado Que durante años Demostró su ira En la librería Maldita Esta historia es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Hola chicos Mi nombre es Andrea Hoy es la primera vez Que escucho el programa Y queréis contarles Mi experiencia Nosotros Somos un matrimonio Tenemos dos hijos En su momento Teníamos uno solo En el 2010 Tuvimos que vender una casa Porque nos empezaron A pasar cosas muy extrañas Como tener sombras O penumbras Que nos envolvían Como tener sensación De que nos observaban A mi hijo Lo han agarrado del cuello A mis sobrinas Que se han quedado a dormir Los han agarrado Los han agarrado De los pelos Y de día Sentíamos Si estábamos En el quincho En el fondo Sentíamos llorar A un bebé Que en mi casa No había ningún bebé Y de noche Aprendimos a dormir Con las luces prendidas Porque escuchábamos Como arrastraban los pies Un día vi pasar Una sombra En el parque Y bueno Hice una promesa De que Si no nos molestaban En cuanto pudiéramos Nos mudábamos Y en 10 días Vendí la casa Y listo Ahora vivimos Todos tranquilos Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Que tremendo Y que verdadero Es que hay casas Embrujadas Que tienen energía Horrible Energía densa Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches Bueno Hola muy buenas noches Yo le quería contar Hace muchos años atrás Trabajaba Estaba en la facultad De Derecho Que estoy ubicada En la calle Del Libertador Y ahí venía Figueroa El Corta Me acuerdo Que habíamos cerrado Todo por el tema Feriado por el 12 de octubre Estábamos solamente El personal De seguridad De los cuales Que por cámaras Se iluye Que en el pasillo Por el pasillo De la memoria Que es el pasillo Donde están los recuerdos Como el sillón De Rivadavia Y más ministerios Nuestra compañera Que estaba en el subsuelo Donde estaban las cámaras Visualizan que hay un nombre En los pasillos Siendo que la facultad Estaba totalmente cerrada Cuando nos vamos aproximando Tanto mi compañero Como yo Que la única forma De acceder Eran las escaleras Laterales Hacia dicha posición Nos comunica Nos comunica Que nos compañera Que nos ve por cámara Que nosotros estamos entrando Y nos indica Que estaba A la mitad De nosotros dos Y cuando Nos vamos aproximando Escuchamos el grito De nuestra compañera Que nos diluye Y nos dice Y nos informa Que ve Cuando mi compañero Lo atraviesa De lado a lado A la persona Que ella Estaba mirando Por cámaras Y se escucha el grito Y cuando vamos A revisar las cámaras Observamos que no es cierto Era Una tercera persona Vestida con Ropa de limpieza Que las cámaras Los tomaban Como que si estuviera Ahí limpiando Y se ve Cuando mi compañero Lo atraviesa De lado a lado También nos ha pasado En el mismo lugar Con una mujer Que sale del ascensor Que las puertas Se abren Solas del ascensor Y sale Todo se visualiza Con cámara Pero ese ascensor No anda hace muchos años Dios ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Estás en vivo? Hola Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Me llamo Raúl Soy de Paso del Rey, Héctor Hola Raúl Buen programa Bienvenido, querido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá A mí me pasó Esto hace como Diez años Yo tenía Me separé De la pareja Que yo tenía Y mi cuñada Me dijo Que me fuera A vivir con ella Ella estaba Con una pareja Esta pareja A su vez Tenía una chica De paraguaya Que hacía la limpieza Que a su vez Salía con él También Aparentemente Y como él La dejó Por mi cuñada Mi ex cuñada Le hizo una maldición De que nunca Iba a poder Estar en paz En eso Mi cuñada Mi ex cuñada Se va a vivir Con él Y me quedo Yo en el departamento Solo Entonces un día A la noche Estaba yo dormido Ya Y empiezo A sentir Donde estaba El televisor De costado Porque él Dormía En esa cama Todas unas luces Rojas Y una cara Así de Diabólica Se empezaron A levantar Las cortinas De las ventanas Y me decía Te vine a buscar Te vine a buscar Yo empecé A orar Y No se dio Era yo Al que Había Sí Se está Entrecortando Un poquito La comunicación ¿Vos me escuchás? En orden Como no estaba Antes Sí Para que no te No te entendí El final Porque se entrecortó ¿Qué fue lo último Que nos contaste? Bueno Que Después que Que yo empiezo A orar Y Escuchan mi voz De que yo no era Sí Desaparece Ay Y se vuelve Toda la casa A la normalidad Como estaba Dios Gracias por contar Tu historia Y es el día De hoy Que ese hombre Que estaba Muy bien de salud A los seis meses Murió de cáncer En los huestos Creer o reventar Como se dice Vulgarmente Te mando un abrazo Y gracias Por el programa Que hacen Es excelente Gracias por escucharnos Un abrazo grande No gracias a vos Chau chau Bueno Últimos minutitos Antes de llegar A las doce de la noche Que nochecita Mamita querida Que noche de lunes Si quieren salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Ponele Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Al whatsapp Paranormal Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola Héctor Mira quiero contarte Esta historia Que me pasó Hace unos años Bueno yo salía A trabajar tarde Y tomaba el último tren Que salía de Plaza Constitución Que era a las once De la noche Y bueno Estábamos parados En el andén Para salir Estaba con una amiga Yo Y salíamos del andén Once No me voy a olvidar Que es uno De los últimos Andenes Antes de que Del tren que sale Para Mar del Plata Es uno de los últimos Y bueno El andén El andén siguiente Estaba vacío El último Y se veía la puerta Del costado Del andén Constitución Entonces este De esa puerta Ingresa una señora Vestida antiguo Yo pensé que era un disfraz Porque era muy perfecto Para hacer disfraz Una mujer antigua Con una pollera antigua Blanca Caminaba apurada Como si fuese A tomar el tren Y le digo a mi amiga Mirá, mirá esa señora Qué linda Le digo Porque me llamó Mucho la atención El vestido Que tenía Qué hermosa Entonces la miramos Entre las dos Pensando que era Una señora disfrazada Y mientras las estábamos Mirando La señora empezó A correr Porque se iba al tren Y Y llegando ya A nuestro tren Que estaba partiendo Desapareció En el andén Yo creo que Tiene que haberla visto Mucha gente El tren A esa hora No iba muy lleno Pero la señora Desapareció En el andén Así que bueno Esa es mi historia Les mando un beso Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Saben que estamos en vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Marcelo Hola Marcelo Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esta es más que nada Una consulta Para Para el maestro A ver Esta historia le pasó Esta historia le pasó A un primo mío Que se llama Román Él es oriundo De la provincia corriente Más precisamente Del departamento De paso de los libres Este muchacho Trabaja En ese tiempo Trabajaba con su papá En mi tío En el campo En varios campos Todos del mismo dueño Este Trabajos rurales Hacían Y los fines de semana Se iban a las casas Bueno En un momento Este Mi tío no podía ir a buscarlo Porque había tenido problemas Con su vehículo Y bueno Este Lo llamó por teléfono Un viernes a la tarde Y le dijo que se busque La manera de volverse Para Porque él no podía ir a buscarlo Así que Pidió prestado Un caballo Y le dijeron Que Que vaya de a caballo Hasta A mitad de camino Y que después lo suelte Porque Era un caballo manso Y se volvía solo Porque lo iban a necesitar Así que Llegó hasta ese lugar Que es un paso Que es Todo en el medio del campo Es un paso Un camino rural Que Es atravesado Por un arroyo Y ese paso Se puede pasar Caminando tranquilamente Porque no es hondo Es una parte Que Es un arenal Es Es playo Bueno Soltó el caballo Para que se vuelva Se volvió Él se sacó El calzado Se arremangó El pantalón Calzado a la mochila Mochila a la espalda Y empezó a cruzar Un charco Debe tener Unos 20 metros En nivel normal Y Cuando está terminando De cruzar Escucha un chapoteo En el agua Y es lo primero Que pensó Que era Un Un carpincho En esa zona Hay muchos carpinchos Y además Es sustento De unos cuantos Este Lo primero que pensó Que era un bicho De estos Y Que si Lo agarraba Lo mataba Lo limpiaba Y se lo llevaba Y cuando se da vuelta No era ni carpincho No era ni yacaré No era ningún bicho Era Era un hombre Todo vestido de negro Según lo que contaba él Que salía de adentro De esa arena De esa agua De ese barro Que estaba saliendo De ahí adentro Y que le llamó la atención De que no tenía cabeza Y Y para mejor Esta persona Este ser Que salió de ahí Le hablaba Y Comprendió muchísimo Y lo que le decía Era que Él tenía que ir con él Que él lo iba a llevar Que su lugar Estaba ahí abajo Y que vaya con él Que iba a estar mucho mejor Y Insistía con eso Y mi primo Cuando vio Vio que no era Nada Nada normal Este Le contestó Le dijo No, no Yo me tengo que ir Porque Tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer En casa Y esta cosa Le seguía insistiendo Le seguía insistiendo Y como vio Que no No iba a poder razonar Entonces agarró Se dio cuenta Y siguió caminando Y empezó a caminar Porque se había parado Empezó a caminar Y esta cosa Por atrás de él Insistiéndole Que vaya con él Que iba a estar mejor Que ese era su lugar Y mi primo Lo que atinó a hacer Inmediatamente Es ponerse a rezar Padre Nuestro Y Ave María Y Padre Nuestro Y Ave María Uno atrás del otro Y siguió caminando Y esta cosa Por atrás de él Y Hasta que llegó Para ir a la casa Tenía que pasar Por la casa De otro tío mío Que vive ahí En el campo Y el camino Y el camino de él A partir de ese lugar Eran aproximadamente Unas tres horas De caminata Caminata Una caminata tranquila Tampoco apurada Ni nada de eso Sino una caminata Tranquila Eran aproximadamente Unas tres horas Porque yo conozco Ese lugar Yo lo sé Porque hemos ido A pescar Y a cazar Y todo por ahí Y conozco mucho Ese lugar Y Llegó como a las siete De la tarde Y él había empezado La caminata A las ocho De la mañana Cuando Mi tío Que pasa por la puerta De la casa Lo llama Y le dice Vení Román Vení Tomate un trago De anís Que hace frío Bueno y voy Y mi tío Lo vio Cuando entró a la casa Lo vio Lo notó raro Y mi tío Era una especie De llamán Él sabía muchas cosas De remedios caseros Aparte Hacía imposición Manos y todas esas cosas Lo vio y le preguntó ¿A vos qué te pasó? ¿Vos venías asustado? No, nada Dale, cuéntame Porque a vos te pasó algo Y le contó Lo que le había pasado Y quedó Asombrado Mi tío también Por lo que le había contado Y le dice ¿Qué será eso Que te salió ahí? No, la verdad que no sé Pero Me hizo caminar todo el día Mirá la hora que es Yo recién estoy llegando Y no sé por dónde anduve ¿Cómo no sé? No sé por dónde anduve Yo lo único Que pensé Es que caminé todo el día Y cuando estaba llegando acá Se ve que Se dio cuenta Que no iba a ir con él Y me pegó un grito en el oído Que me dejó aturdido Así que Mi tío le hizo imposición De manos en la cabeza Y oraba también Y rezaba Imposición de manos En la espalda En el hombro Era como Como el medio Cuando hacía El mano santa Bueno ¿Qué a eso? Porque yo lo he visto Y bueno Y ahí se fue a la casa Pero Nosotros Después me contó Mi tío No me contó Mi primo Me contó Mi tío eso Y nos quedamos pensando A ver Qué podía haber sido Lo que Lo que había pasado Con él Y nuestra deducción Conociendo la zona Y eso Nosotros le atribuimos Eso Y otro montón De De hechos paranormales Que se ven en esa zona Al Acontecimiento bélico Que hubo Hace más de 100 Más de 100 años Que fue la guerra Del Paraguay Claro En esas zonas Se Se dio La La famosa batalla De Yatay Justamente Ese es el Arroyo de Yatay Que va ahí Que pasa por ahí Y Y desemboca En el río Uruguay Y nosotros Le atribuimos A eso Todas esas cosas Porque la verdad Que se ven Muchísimas cosas raras Y Yo he escuchado Muchas historias Pero como lo que Le pasó a este A este muchacho La verdad Que en mi vida Había escuchado Una cosa similar Y la pregunta es A ver si Si estamos acertados Con nuestra deducción O O O no Eso lo va a saber El El doctor Laseras A ver si Lo planteó Si lo planteó Antonio Claro A ver si él me puede Me puede guiar un poco A ver qué fue lo que pasó Con eso Gracias querido Por estar con nosotros Te mando un abrazo grande Buenísimo el programa Gracias Hasta luego Chau chau Con esta historia Con esta tremenda historia Les propongo salir Del clima paranormal Hay sucesos que no podés explicar Pero si contar Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Héctor Yo llegué Hasta las 12 de la noche Con vos Acá laburando De vigilador Te escucho Hasta la noche Muy buenas Gracias loco Hola Héctor Buenas chiquis Carlos Le habla Hola Carlitos Mandarle una foto Acá volviendo De Buenos Aires Mientras lo estoy Escuchando Y mandarle un saludo A mi señora María Que el viernes pasado Volviendo también De Buenos Aires Te encontramos En la radio Que bueno Y ahora Está escuchándote De corriente Allá por Saludos Por la aplicación Que buena onda Quería mandarle un saludo Ahí A avisarle Que ya estoy volviendo Gracias a Dios Y Dios quiere Estaremos por allá Excelente loco Se hablan por la radio Me copa esto Hola Héctor Hola Somos Matías Y Martina Hola Matías Los escuchamos siempre Pásenme una vez El mensaje Hace un par de meses Que los encontramos Así que muy buen programa Gracias loquito Si te llaman de Ibope En estos días Te llaman de Ibope De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho Pop Radio Eso es lo que tenés que decir Si te llaman de Ibope Yo de lunes a viernes Escucho Pop Radio De 20 a 24 Escucho Pop Radio Gracias a todos Por acompañarnos Como siempre Y acordate Podés seguir usando El hashtag numeral De 20 a 24 Pop Radio Sí Héctor Hola Desde la combi ¿Qué querés que te diga? Noche paranormal Es un sentimiento Vamos loco Es el gol del Diego A los ingleses En el 86 Vamos noche paranormal Vamos Héctor Vamos querido Dale loquito ¿Quién llegó a las 12 de la noche Conmigo en este super lunes 8 de noviembre? ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Héctor Genio Crack Yo llegué a las 12 de la noche La verdad El programa es un espectáculo Una maravilla Sin palabras La verdad que sin palabras Sos un genio papá Así que nada Acá Le metemos todo Saludos para la monita ahí Para la mona Besos para la mona Hola mona Mona Héctor ¿Cómo están? Con respecto a tu pregunta Con respecto a tu pregunta Mona Perdón No me presenté Soy Bruno De San Martín Con respecto a tu pregunta En lo que es el anime Hay un montón de películas De paranormal Hay un montón La verdad que ponerte La de nombrar una por una Es interminable Pero bueno Hay una que es en particular Que creo que es una De las más icónicas De todas Que se llama Demon City O Ciudad Demonio Más allá de Tiene toda una Toda una historia Que se enlaza en sí Con una espada La cual viene de una generación Que luchan contra un demonio Y el padre Bueno Este tipo pierde Y es asesinado Por ese demonio Y esa espada La engendra a su hijo La cual es una espada Mata demonios Pero como paranormal Hay un montón Para poder recomendar Gracias loco Hola paranormales ¿Cómo están? Dale que nos vamos Yo estuve de noche rara La de anoche ¿Qué pasó? Mientras estaban hablando Con la peruana Se escuchó una voz ¿Qué fue eso? Héctor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó loco? Y después de este muchacho Que llamó Al que le preguntabas el nombre Te contestaba ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué noche rara? Muy buena la radio Que saludos a todos Loco Mandame un videito Héctor ya llega A las 12 de la noche Mandalo al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Quiero tu video 11 27 84 1073 Mandame una buena onda Para el Martín Fierro Loco que se entrega mañana Que me lo quiero ganar Mandame una buena onda Por el Martín Fierro Héctor Ya lo ganaste Decretemos que ya gana El Martín Fierro Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo en mi mano Ya es mío Ya vengo el miércoles Ah mañana no hay programa Mañana no vengo yo en vivo Porque voy a la entrega De los Martín Fierro Por Canal 26 Porque estoy ternado Como revelación Pero vamos a poner al aire El especial Historias inéditas Solo historias inéditas Historias centrales Para compartir Toda la noche Con vos Y el miércoles Volvemos en vivo Como siempre Ya con mi Martín Fierro Escuchame Claro Obvio Hola Héctor Si llegué a las 12 Yo también Escuché todo O casi todo Bueno Un abrazo Y que ganes el Martín Fierro Vamos loco Gracias querido Dale que lo quiero traer Héctor Buenas noches Si buenas noches Hace un montón Hace un montón que te escucho Pero estoy con mi compañero Dani Que es la primera que le hago Escuchar la radio Y se prendió Así que estamos a full Muy buena radio ¿Se prendió uno? Buenas noches Héctor Acá te estoy escuchando Volviendo a casa Estoy por la autopista Buenos Aires La Plata Yendo a La Plata Hacerte una consulta Para escuchar la pop En La Ciudad de La Plata ¿Cuál es el dial? Porque yo lo busqué en toda O sea en la FM Y no me aparece O sea no la puedo escuchar En la radio En La Ciudad de La Plata Muy bueno el programa Un abrazo grande Y sigan así Bueno porque la transmisión Capaz no entra en La Plata Entendés Tenés que buscarnos en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm Igual no te perdás ningún programa Todos los programas Incluido este Lo colgamos en mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Suscribite a mi canal de YouTube Tocá la campana de notificaciones Metete ahora en YouTube Héctor Locutor Tocá el botón de suscribirse Y ahí podés hacer Maratón de la noche paranormal Y de las historias centrales No te cuelgues Hola Héctor Hola Héctor Hola Soy Martínez de Virrey del Pino Te cuento A mi nunca me paso nada Por suerte Pero trabajo de camionero Y ando mucho en las rutas Y si Me pego cada culepe Héctor Cuando escucho las historias Para Norma Esa es la idea loco Hola Rosy ¿Qué tal? Buenas noches Buenísima la radio Soy Norma de acá de San Fernando Hola Norma Quería decirte Bueno Quería contarte algo Yo vivía en el norte del país En la zona de Catamarca Que es limitando con Chile Y escuchábamos hace muchos años atrás En la época de los 80 Una radio que pertenece a Chile ¿No? Es Portales Y se llamaba el Doctor Mortis La verdad Buenísimo Ahora tenemos nuestro propio Doctor Mortis Vamos carajo Me encanta Cuando te mandé Una historia Chiquita Cuando pueda te voy a contar Una muy buena Que es de mi bisabuela En los años 60 Que es muy cierta Porque mi abuela Es una persona muy seria Cuando pueda te lo voy a mandar Muchas gracias Me encanta Me mandan un video A ver cómo terminan El ritual de lunes De este super 8 de noviembre ¿Cómo estamos cerrando el lunes? Mandame un video Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Videito al Whatsapp Paranormal Hola Héctor Hola Buenas noches Te habla Edgar Caminero de la Barriga Vamos Caminero Buenas noches Escuchándote Un buen programa Espectacular Gracias Guacho Hola Héctor Ale El chef de la 152 Este está dentro del sarcófago Sigue a las 12 Que llegará a la 1 A las 2 A las 3 Recientemente unido de la burla Paranormal Sigue a la noche Paranormal 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 Esa es la que va loco Ahora cuando suene el himno A las 12 De la noche Quiero que hagan un video Cantando el Paranormal Está buenísimo Grabame el video Y mandamelo por Whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Che nos vamos Gracias Alejo Moran Hoy estuviste todo el programa Ay, 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 ay Un beso a Mauro Campañolo Que vuelva pronto Estuvo Alejo Moran En la puesta al aire de Pop Radio Chau Iván Cano Chau Lautaro Villamor Chau Romina Carvallo Chau Rodrigo Blanco Editor Chau Javier Fábregas Chau Alejandro Persia Coordinan la radio Soy Héctor Rossi Mañana martes Especial Historias inéditas Mañana no vengo Ya se los dije 40 veces Voy a buscar mi Martín Fierro Tercera es la vencida Tercera nominación Voy a buscar mi Martín Fierro Mañana a Luna Park El miércoles vuelvo en vivo Pero mañana hay programa Historias inéditas Las historias que nunca sonaron en la pop Suenan mañana de 20 a 24 Hagan el aguante como siempre Nos escuchamos de nuevo en vivo el miércoles Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Ay por favor Tírenme huevo